Vamos ahora a nuestra clase de farmacología 1, de neurofarmacología. ¿Ya chicos? Muy bien. Entonces empezamos. Miren, esta diapositiva es crítica porque todos ustedes tienen que recordar los aspectos fisiológicos básicos de una neurotransmisión. Tienen que reconocer los neurotransmisores, sus agonistas y antagonistas y tienen que recordar las fases del potencial de acción de tal forma que podamos tener un sustrato para todos los fármacos o lo que llamamos los psicotrópicos o psicofármacos, ¿no es cierto? O fármacos del sistema nervioso, que son los anticonvulsivantes, antipsicóticos, ansiolíticos, antidepresivos. ¿Está bien? Necesito que tengan todo el espectro. Muy bien. Entonces empecemos por lo más elemental. ¿Ya? Vamos a subrayar acá. Recuerden que cuando llega el potencial de acción, ¿ya? Es una corriente eléctrica, ¿correcto? Todos sabemos que el potencial de acción no son más que electrones fluyendo. Esos electrones generan un agradiente, ¿ya? Esa agradiente, como ves acá, activa a los canales de calcio, ¿ya? Entonces los canales de calcio, voltaje dependientes, se activan por esta agradiente. Entra calcio. Este calcio, ustedes saben que internamente está en concentraciones muy altas o muy bajas. Muy bajas. El calcio intracelular es muy escaso. O bien está guardado en el retículo endoplasmático liso, o bien está en el extracelular. Entonces su concentración es muy pequeña. De tal forma que cuando aumente el calcio ionizado intracelular ocurren cosas. Acuérdense eso. El aumento de calcio ionizado intracelular hace que ocurran muchas cosas. En este caso en concreto, en una terminal nerviosa, lo que ocurre es la liberación de una vesícula preformada. Hay unas proteínas conocidas como sinaptoficinas, sinaptograninas y otras proteínas de la sinapsis, sinapsinas. Y estas, al interactuar con los iones de calcio, modifican su estructura molecular de tal forma que se exocita. ¿Ya? Entonces, ¿qué se exocita, DOC? Se exocita un neotransmisor previamente formado. Así que no lo olviden. Lo que se exocita son neotransmisores preformados. No se forman in situ. ¿Correcto? Ese rato ya estaban formados. ¿Ya? Ese es un concepto también muy importante que a veces lo pasan por alto. Entonces, este neotransmisor preformado se libera. Ahí lo tienen NT. ¿Ya? Y va a actuar en un receptor. ¿Correcto? Neotransmisor post-sináptico. Entonces, en esta neurona post-sináptica, que están viendo ahí, vamos a hacer actuar a nuestro neotransmisor en un receptor. Pero acá hay un concepto farmacológico que es crucial, que a veces lo pasan por alto. Que es que existen numerosos receptores. En este caso, los que nos importan para los psicofármacos son los receptores ionotrópicos, que a veces lo llaman inotrópicos. ¿Ya? Va a depender la traducción que vean. Inotrópicos. Y vas a tener los neurotransmisores metabotrópicos. Metabotrópicos. Se llaman metabotrópicos porque están acoplados a proteína G. Y la proteína G es un segundo mensajero que activa diversas vías metabólicas. Por eso se llaman metabotrópicos. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia? Lo que pasa es que los ionotrópicos tienen actividades rápidas. ¿Correcto? Predecibles, conocidas, porque básicamente lo que hacen es cambiar el potencial de una neurona. Si yo meto sodio, despolarizo. Si yo meto calcio, puedo activar otras vías. Si yo meto potasio, también altero la conductancia. Si yo meto cloro, hiperpolarizo. O sea, es conocido, predecible y es rápido la respuesta de un ionotrópico. Sin embargo, un metabotrópico es una caja de Pandora. Porque tú no sabes qué proteína G va a activar. Puede activar proteína G estimulante, G inhibitoria, GQ y así otras varias proteínas G que existen. Y cada una tiene efectos diversos según ciertas neuronas. O sea, los receptores metabotrópicos son súper, súper complejos. ¿Está bien? Así que ese conocimiento es crucial. ¿Por qué, Doc? Porque ¿dónde crees que actúan la mayor cantidad de fármacos que tienen efectos claramente definidos? ¿En los inotrópicos o metabotrópicos? ¿Qué dice la lógica? Inotrópicos, pues. Porque si yo bloqueo un ion, que yo sé lo que hace, hiperpolarizar o despolarizar una neurona, sé el efecto que va a ocurrir. Pero si yo altero un metabotrópico, me puedo ir inclusive a modificar los genes de una neurona. ¿Ya? Así que este concepto, que puede ser muy superficial, en neurofármaco sí es importante. ¿Ya? No lo olviden, ¿ah? Estamos estudiando neurofarmacología que es un peso pesado. En fármaco, neurofármaco es un peso pesado. Muy bien, entonces, los inotrópicos, por ejemplo, este que abre los canales de sodio, que son ligando o quimiodependientes, ¿verdad? No se refiere a un canal de sodio voltaje dependiente. Este es un quimiodependiente o ligando dependiente, porque ligando, ¿cuál es? El neurotransmisor, pues, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, en lo que viene acá, proteína G, ya les expliqué que según el tipo de receptor tendrá cierta proteína G o no. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una vez que el neurotransmisor actuó, ya sea en el metabotrópico o el inotrópico, este neurotransmisor tiene que ser reciclado. ¿Me entienden? Tiene que ser reciclado. Entonces, miren, ¿cómo viene? Puede pasar a la neuroglía, miren el paso 8, ¿correcto? Puede degradarse, paso 7, o puede recaptarse, paso 6. Así que eso tienen que tenerlo muy en claro. Obviamente, en una clase normal de primera, segunda vuelta, o de teoría, o de repaso, esto lo podemos pasar por alto. Pero en una clase de básicas, ¿ya? Es crucial que entiendan los tres momentos para los psicofármacos de cómo se elimina un neurotransmisor. O bien se lo come el astrocito, ¿no es cierto? Por eso es que los astrocitos son súper importantes para evitar el daño por exceso de actividad en un neurotransmisor. O bien se recapta y regresa a la presinapsis, o bien se destruye en la hendidura sináptica a través de enzimas, ¿correcto? Por eso, usualmente, estas enzimas son conocidas, las MAO, las COMT, los, no sé, pues, las etilcolinesterasa, etcétera, ¿no? Son hidrolasas. Bueno, la cosa es que se degrada. Entonces, los fármacos psicotrópicos van a buscar disminuir estos mecanismos. O sea, un fármaco va a buscar disminuir la destrucción del neurotransmisor o va a buscar inhibir su recaptación para aumentar su concentración del neurotransmisor. O la otra opción es que favorezca su liberación. Yo les pregunto, ¿qué les parece más fisiológico? ¿Qué te parece más natural? ¿Que yo estimule una sobreproducción del neurotransmisor o el neurotransmisor que se produce evito que sea recaptado? Bueno, lo segundo, ¿ya? Lo segundo es más tolerable, más fisiológico que lo primero, que estimula la neurona, ¿está bien? Y es más controlado. Muy bien. Finalmente, noten acá el paso nueve. Se refiere a que la vesícula por donde se exocitó tiene que ser reciclada a través de esto que se conoce como la endocitosis por clatrina o clatrina dependiente, ¿ya? Eso es una pregunta de un examen, ¿no? La clatrina es una proteína que ayuda a endocitar pedazos de membrana, ¿no es cierto? Entonces, así es como se endocita para recuperar ese pedazo de membrana que se perdió. Muy bien. Y finalmente, acá ya lo que todos se olvidan, pero existe una liberación de neurotransmisor fuera de la sinapsis. Fuera. Y esta liberación fuera de la sinapsis tiene un componente regulador. O sea, bajo ciertos estímulos, bajo ciertos estímulos, ciertas neuronas liberan sus neurotransmisores fuera de la hendidura. ¿Pero para qué? Para regularse. O si bien, o mejor dicho, si quieren, el término más correcto sería para autorregularse. Porque acá en la membrana presináptica tenemos receptores que se autorregulan con el mismo neurotransmisor que liberan. ¿Me entienden? Entonces, si yo libero demasiada dopamina, puedo a través de mis receptores presinápticos regular esa liberación para bajarla. Por eso este gráfico, que te puede parecer muy inocente, súper sencillo. Ah, sí, doctor, calcio, voltaje dependiente. Claro, claro, claro. Neotransmisor. No. No, porque es el fundamento básico de los psicotrópicos. ¿Ya? Entonces, explicado nuestro primer gráfico. Claro. Muy bien. Ahora vamos a conversar de estos famosos neurotransmisores. Vénganse acá a la izquierda. Recuerden que un neurotransmisor es diferente a decir neuropéptido. ¿No es cierto? Los neuropéptidos son proteínas o péptidos más grandes. ¿Correcto? O sea, tienen mayor peso molecular. Segundo, se producen o fabrican en el soma de la neurona. ¿Correcto? Y tercero, sus efectos son de largo plazo. Así que un neuropéptido es pesado, se produce en el soma y tiene un efecto a largo plazo. Por lo tanto, sus funciones son variadas, a veces desconocidas. Así que no vamos a enfocar nuestro aprendizaje. Y es más, ningún libro lo hace en neuropéptidos. Lo hacen sobre los neurotransmisores. ¿Ya? Entonces, los neurotransmisores son todo lo contrario. Los neurotransmisores son de bajo peso molecular, son de corta duración o de corta acción. Sus funciones son bien conocidas, bien caracterizadas. Y finalmente, se producen no en el soma, sino en la terminal axonal. O sea, acá, en esto que están viendo, esto es una terminal presináptica de un axón. ¿Ya? Entonces, en estos botones, también lo llaman botones axonales terminales, ahí se produce un neurotransmisor. ¿Ya está? Sencillo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo difícil de los neurotransmisores? Conocer lo que hacen, dónde se forman. ¿Ya? Entonces, empezamos. Yo sé que quizá varios saben esto, pero vamos a repetir. Los de clase 1, acetilcolina. ¿Se acuerdan qué neurotransmisor es? Excitador o inhibidor. Básicamente es excitador. Y se produce en el núcleo basal de Maynard. ¿Ya? En el núcleo basal de Maynard. Es el principal núcleo del sistema nervioso central que tiene neuronas colinérgicas. Adicionalmente, acetilcolina tenemos en todo el sistema nervioso autonómico. Autonómico. ¿Correcto? ¿Quién más produce acetilcolina? Las motoneuronas alfa. ¿No es cierto? Así que la acetilcolina es un neurotransmisor claramente conocido. ¿Correcto? Excitador. Abre canales de sodio voltaje. Perdón. Quimio dependientes o ligando dependientes. Y se produce en el sistema nervioso central, que es lo que nos interesa ahora, en el núcleo basal de Maynard. También lo van a tener en las neuronas colinérgicas y del sistema nervioso autónomo. Pero eso lo van a ver con el Dr. Torres en psicofármacos o neurofármacos, perdón, pero del sistema autonómico. Y también lo tiene la motoneuronal. ¿Muy bien? Ha explicado. Más adelante vamos a volver a tocar el tema en lo que es demencia. ¿Ya? En lo que es demencia. Muy bien. Ahora vamos a conversar de los tipo 2, los de clase 2 o las famosas aminas. ¿Ya? Entonces, dentro de las aminas tenemos la norepinefrina, que es excitadora, la epinefrina, que es excitadora, la dopamina, que es reguladora. Ah, no lo olvides. En algunos lugares excita, en otros lugares inhibe. Es reguladora y lo voy a explicar más a detalle después. La serotonina, que principalmente es excitadora, eso sí es así. Y la histamina, que tiene múltiples funciones, ¿correcto? Así que también la vamos a categorizar como excitadora, pero su función excitadora es la menos importante. Sus demás receptores y funciones periféricas son las más importantes. Así que no nos hacemos problema con la histamina. ¿Está bien? Correcto. Sabemos que la norepinefrina se produce en el locus ceruleus. Eso siempre se los he dicho, locus ceruleus, ¿no es cierto? Sabemos que la epinefrina es exclusivo de las células cromafines, de la suprarrenal, de la parte de la médula, de la suprarrenal, cromafines, ¿ya? Que se producen por un último paso de metilación de la norepinefrina, ¿no? La noradrenalina sufre una última metilación que lo vuelve epinefrina. Y esto es clave porque esto le vuelve o lo vuelve súper potente, súper potente, ¿ya? Muy bien. La dopamina, tenemos una diapo entera para hablar de ella, igual que la serotonina. Y les dije que no vamos a hablar de la histamina, salvo por sus efectos adversos. Sus efectos adversos, ¿ya? Muy bien. Entonces, repasado, clase 2. Ahora vamos a conversar de los clase 3. Los clase 3 se clasifican así porque son aminoácidos simples, como el ácido gamma-aminobutírico, el famoso GABA, la glicina, el glutamato y el aspartato. Estos sí son súper interesantes, así que lo voy a explicar rapidito para que tengan una visión general. El GABA, no lo olvides, el GABA, es el principal inhibidor del sistema nervioso central. Eso es pregunta de examen. El GABA es el principal inhibidor del sistema nervioso central. Agonizado, por si acaso, agonizado, tienes dos receptores GABA. El GABA-A y el GABA-B, ¿correcto? Tienes el GABA-A y el GABA-B. El GABA-A es agonizado por el musimol, así se llama. El musimol, eso es un agonista del GABA-A. Y el baclofeno, que ese sí es fármaco, el baclofeno es un agonista del GABA-B. Y ese sí usamos en medicina, el baclofeno, ¿ya? Agonista, agonista. En cambio, el GABA tiene antagonistas, ¿correcto? Y el más importante de sus antagonistas es una toxina que se conoce como picrotoxina. Picrotoxina, ¿ya? La picrotoxina, ahí lo tengo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Acuérdate. Porque los efectos del GABA se han conocido gracias a esta toxina, ¿ya? Está en una semilla, en unos frutos, perdón, que parecen blueberries. No sé si se acuerdan de los juegos del hambre, cómo se suicidaban con unas bolitas, ¿sí o no? Ya, algo así. La picrotoxina, imagínate que te bloquee los GABA, el paciente hace una hiperpolarización, o una despolarización masiva, perdón, porque le has bloqueado el GABA. Y la muerte es claramente convulsiva, con movimientos, es bien aparatosa, ¿ya? La picrotoxina. Muy bien. Luego tenemos la glicina. La glicina también es un inhibidor, pero, 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 acá está el dato, es un inhibidor del tronco encefálico y la médula espinal. O sea, la distribución de las neuronas que producen glicina está en el tronco y la médula. Y eso siempre les he dicho, tiene que ver con el efecto de la tétanos pasmina en el tétanos, ¿verdad? Las interneuronas de Renshau, las interneuronas de Renshau, que están en la médula espinal, no se olviden, es la primera inhibición de la motoneurona alfa, ¿ya? La motoneurona alfa, su primera ramita hace una primera inhibición hacia la interneurona de Renshau, y la interneurona de Renshau se encara de controlar la liberación o la excitación de las motoneuronas adyacentes. O sea, imagínense que yo soy una motoneurona alfa y tengo otra motoneurona alfa a mi costado a la derecha y tengo otro a la izquierda, ¿correcto? Entonces, tengo dos motoneuronas, yo quiero excitarme, yo, entonces yo despolarizo, pero mando una interneurona de Renshau, yo mismo, hacia atrás, y esa interneurona de Renshau, a través de la glicina, inhibe a las dos motoneuronas alfa que están a mi costado, ¿está bien? Están a mi costado, ¿ya? Muy bien. Entonces, con eso, con eso tenemos explicado la función de la glicina. ¿Quiénes agonizan a la glicina? Por si acaso, lo agoniza la taurina y la alanina, ¿ya? Si les interesa eso, la taurina y la alanina excitan o agonizan a los receptores de glicina, ¿ya? ¿Y quiénes lo antagonizan? Otro veneno, la estricnina. ¿Ya, chicos? La estricnina es otro veneno, también de otra, producido por otra semilla, que antagoniza la glicina. Entonces, ya tendrás, tendrás la idea de cómo muere alguien que se come estricnina, pues, ¿no? Muere con un opistótono, pues, ¿no es cierto? Entonces, eso es. Neurofármaco es para entender. Cosa que tú, una vez que comprendes todo el espectro, la patología es mucho más fácil. ¿Ya? Entonces, tienes dos venenos, a picotoxina que bloquea el gaba y la estricnina que bloquea la glicina. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hablar del glutamato y el aspartato? El glutamato y el aspartato son excitadores, son los excitadores más importantes del sistema nervioso central. Le ganan a la acetilcolina, no reprimina, etc. Son los excitadores rápidos, más importantes, ¿correcto? Pero, ¿no? Utilizan o agonizan los receptores NMDA, los receptores AMPA y los receptores del ácido caínico. Del ácido caínico. ¿Ya? Entonces, ¿por qué son tan importantes el glutamato y el aspartato? Son súper importantes. Porque su excitación abre los canales NMDA y AMPA que introducen calcio al intracelular. Y, por lo tanto, tienen efectos que mal regulados llevan a la degeneración neuronal y, en extremo, a la muerte. Pregunta de residentado. ¿Cuál es el ión implicado en la isquemia cerebral? Es el calcio pedoc. ¿Pero por qué? Porque ha entrado por el exceso de apertura de canales NMDA y AMPA. ¿Está bien? ¿Cuál es el ión implicado en la degeneración del cerebro de un paciente esquizofrénico? El NMDA y el AMPA que meten calcio. ¿Cuál es el ión implicado en el Alzheimer? El calcio. Porque sigue siendo el ión que hace la reacción inflamatoria producto de una excesiva descarga NMDA y AMPA. ¿Está bien? Si quieres ver un ejemplo, tu cerebro, cuando tiene mucha actividad, libera mucho glutamato y aspartato y eso termina lesionando a tus neuronas. Alguien tiene que parar a tu cerebro. ¿Está bien? ¿Te imaginas que tu cerebro nunca se apague? ¿No? Ni cuando dormimos que descansa un poquito. Ya pues, eso genera daño en el neuronal. ¿Ya? Entonces, el glutamato y el aspartato son excitadores, son los más rápidos, pero requieren controlarse. Y ahí va la otra pregunta. ¿Qué neurona o qué componente neuronal, perdón, protege a la neurona del glutamato y el aspartato? La neuroglía. ¿Ya? Esto que están viendo acá, la neuroglía, el astrocito, se ha visto que disminuye la transmisión glutamaérgica. Por eso, se ha postulado que los astrocitos que fallan, ¿no es cierto? La disfunción de los astrocitos genera una de las tantas causas del Alzheimer. ¿Ya chicos? Eso es. Bueno, ya que pongan clase 4, clase 4, acá hay que borrar aminas, está mal, que es otros. Y tienes el óxido nítrico, ¿ya? Que tiene múltiples funciones que, bueno, ya no vamos a detallar para no hacerlo más largo. Entonces, miren cómo en ese pequeño espacio tengo para tomarles unas 25 preguntas de básicas de neuro. Solo para ver qué tanto saben de neurotransmisores y sus efectos farmacológicos. ¿Ven? Ahora, ¿por qué le hago tanto énfasis? Porque de todas las preguntas que ustedes me digan que hayan venido de neurofármacos que no hayan sido anticonvulsivantes, la gran mayoría son de esta diapo, de la diapo de los neurotransmisores, ¿ya? Lo que más viene en neurofármaco histórico es los anticonvulsivantes y los neurotransmisores. ¿Está bien? Muy bien. Y en tercer lugar, ¿quién está? Los antidopaminérgicos, que ahorita vamos a conversar. Muy bien. Y finalmente, termino esta lámina solo haciéndoles recordar algo que de hecho van a ver en la clase de cardio, que es la despolarización. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que la despolarización tiene sus fases cero, cuando entra la corriente de sodio voltaje dependiente, no lo olviden, a qué potencial llega a su umbral de despolarización los canales de sodio voltaje dependiente, luego tienes la fase tipo 1, que es de salida, ¿correcto?, de potasio, igual que la fase tipo 3, principalmente 1 y 3 son de salida de potasio, pero noten que el potasio tiene numerosos canales para la fuga, ¿ya? Acá lo tienen. Corriente transitoria hacia el exterior de potasio, esto que están viendo acá es potasio slow, slow, S, miren, lento, R, potasio rápido, empieza antes y cae, y UR, ultra rápido, porque empieza mucho antes y termina al final de la fase 3. Así que las corrientes transitorias de potasio se dividen en slow, rapid, ultra rápido, ahí está, ¿ya? Y adicionalmente se ha descubierto ahora que existen las corrientes transitorias hacia el exterior de potasio, el ITO1 y el ITO2, como ves acá, el ITO1 es sensible a la 4-aminopiridina, que bueno, ese dato no es relevante, pero miren que ocurre en fase 1, y el ITO2 también ocurre en fase 1, pero dura hasta la fase 2 porque está activada por calcio. Así que si alguna vez, en alguna rayada que se metan estudiando antiarrítmicos, ven la interacción de los calcio antagonistas con canales de potasio, no entren en caos, se debe a las corrientes ITO1 y la ITO2, ¿ya? Que intervienen ahí, por si acaso. Muy bien, finalmente, todos sabemos que en fase 2 entra el calcio en el músculo a través de una corriente de calcio que tiene la tipo L y la tipo T. Entonces las corrientes de calcio tipo L, como ves acá, son mucho más prolongadas, ¿correcto? Y este es un dato importante, sensibles al calcio y están presentes en todas las células excitadoras, ¿ya? Esto sí quiero que lo tengan claro, esto me parece muy importante, aunque sé que lo van a ver en otro capítulo, pero quiero recalcarlo. Las corrientes de entrada de calcio, ¿correcto? Voltaje de pendientes tipo L son de actividad larga, o sea, se presentan en toda la fase 2, son sensibles a la concentración de calcio, ¿correcto? Son sensibles a la concentración de calcio y están presentes en todas las células excitables, en todas las células excitables, ¿ya? Así que si tú tienes hipercalcemia o hipocalcemia, vas a hacer arritmias, ¿sí o no? Pero esa arritmia se debe a estos canales tipo L, ¿ya? Tipo L. Porque los canales tipo T, que también participan en las arritmias, tienen una característica, como ves, son cortos, su apertura es corta, y acuérdate, T de testarudo, de terco, es calcio resistente, o sea, no cambia su conductancia por la variación de concentración de calcio. Entonces, yo me acuerdo, calcio tipo T, el terco, que no responde al calcio extracelular, y el L, el hábil, el que sí se va cambiando en función de cómo cambia la concentración de calcio. Tú dirías, doctor, ¿pero por qué? ¿Por qué me tranquea? Porque ha sido pregunta de examen, ¿no? O sea, ya saben, cuando hay una pregunta de examen de un tema, ya tienes que parar tus antenas. Entonces, lamentablemente es así. ¿Ya? Terminando la diapoca. ¿Ya chicos? Entonces, el canal tipo T, ya, vamos a, terminando esta diapoca vamos a dar una pequeña pausa. El canal tipo T, correcto, que están viendo acá, tiene esa característica. Es insensible a las concentraciones de calcio y es súper, súper importante. ¿Para qué? Para los marcapasos. Para los marcapasos. Por eso no le afecta la concentración de calcio y se encarga de llevar el ritmo en los marcapasos. ¿Ya está? Muy bien. Estos de acá abajo, ustedes ya lo conocen. ¿Ya? Estos son los intercambiadores de sodio-calcio para la contracción del músculo estriado. Esto es la bomba de sodio-potasio-TP-Aza de la fase 4. Y si es que les preguntaran qué es este IKP, es el canal de potasio de meseta, ¿no? De meseta. Esto es una meseta, ¿no? Para explicarle al ministro de salud lo que es una meseta. Esto es una meseta. Miren, todo constante. El potasio, desde que se abre, no cambia su apertura durante toda la fase de repolarización. Por eso se llaman IKP de meseta. No cambia. En cambio, los demás, miren, sí cambia. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado nuestra primera diapositiva. Ya, chicos. Seguimos. Seguimos, seguimos la clase. Ya se arregló la transmisión. Bueno. Entonces, ahora vamos a conversar sobre los ansiolíticos. Entonces, ahora sí estamos entrando uno por uno nuestros fármacos, psicofármacos o psicotrópicos. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con los ansiolíticos. Tiene dos diapositivas. En esta, les explico cómo funciona el sistema GABA-érgico. Y en esta, les explico los diversos tipos de fármacos que hay. ¿Está bien? Entonces, vamos a entender el proceso GABA-érgico. ¿Ya? Ahora, nos vamos a estudiar acá el GABA. Miren, los receptores GABA, voy a poner así GABA receptor, se llaman así receptores GABA porque su ligando es el ácido gamma-binobutírico. Ese es el ligando, ¿verdad? Claro, tiene lógica. Este es el ligando. Pero eso no quiere ser, no quiere decir, perdón, que sea el único que activa este canal. Entonces, los receptores GABA se subdividen en el GABA-A, el GABA-B y el GABA-C. Todo el mundo conoce el GABA-A. El GABA-A es el más difundido en todo el sistema nervioso. Es el que abre los canales de cloro, ¿correcto? Y es el que se une al ligando, o sea, al ácido gamma-binobutírico. Ese es el famoso GABA-A, que todo el mundo conoce. ¿Ya? Entonces, este GABA-A, que es el más conocido, tiene tres subunidades. Acá la tienes. Alfa, beta y gamma. ¿Correcto? Las tres subunidades del receptor GABA-A. Ahora, estas subunidades se van a mezclar en unidades tetra o pentaméricas. ¿Ya? O sea, este receptor GABA-A puede ser de cuatro o de cinco subunidades, tetra o pentaméricas. Tú dirás, ¿por qué O? Porque en verdad no se sabe. O sea, los análisis espectrofotográficos de este receptor, según Goodman, dicen que puede ser tetra o pentamérica. Y ya, pero dice, ¿cuál es el rollo? Es que es súper importante, porque dependiendo cómo configures las subunidades alfa, beta y gamma, tú tienes un tipo de GABA en cierta zona del cerebro o de la médula espinal que te interesa para cierto efecto. A ver, doctor, en cristiano, yo quiero hacer un efecto anticonvulsivante. Te voy a dar clonazepam, te voy a dar diazepam, te voy a dar lorazepam. ¿Sí o no? Perfecto. Pero yo solo quiero que te duermas, nada más. Te voy a dar solpidem. Entonces, ¿qué hace que el clonazepam sea diferente al solpidem si ambos son alostéricos del GABA? Que se unen a una diferente configuración estructural del GABA-A. Por lo tanto, la estructura de la GABA define su afinidad al receptor. ¿Está bien? Entonces, vénganse acá abajo. Tienes el GABA-A alfa 1, alfa 2, alfa 3. ¿Ya? El alfa 5 vamos a obviarlo. Los más, o el más conocido en farmacología es alfa 1, alfa 2 y alfa 3. ¿Correcto? Todos estos GABAs, alfa 1, 2 y 3, se unen a un gamma 2. O sea, su combo es alfa 1, gamma 2, gamma 2, gamma 2. Y si quieres más level, le pones el beta. Entonces, hay beta 2, beta 3, beta 3. La cosa es que se configura un GABA con ese código de tres subunidades. Alfa, beta y gamma. ¿Ya? La que quiero que recuerden es el alfa 1, beta 2, gamma 2. ¿Correcto? Alfa 1, beta 2, gamma 2. Este es el más ubicuo que hay. Está en todo el sistema nervioso. En todo. ¿Correcto? Es la gran mayoría de receptores. Y es el que antes se conocía como el receptor de benzodiazepinas 1 o el omega 1. Y es sobre este donde actúa la mayoría de fármacos que nosotros conocemos. ¿Ya? El GABA A, alfa 1, beta 2, gamma 2. ¿Ya, chicos? Muy bien. Sin embargo, existe otro que es este de acá. El alfa 2, beta 3, gamma 2. Alfa 2, beta 3, gamma 2. Que es menor concentración, pero está acá en la médula espinal. ¿Ya? ¿Y eso por qué es importante? Porque solo estos se encargan de la miorelajación. Chicos, no todas las benzodiazepinas son miorelajantes. Las que son miorelajantes son porque actúan sobre este GABA, que tiene una distribución en la médula espinal. Por eso es importante. ¿Ya? El GABA A, alfa 3, lo vamos a dejar de lado. ¿Ya? Pero sí, pues, se ha visto que también es importante como anticonvulsivante. Muy bien. Entonces, explicado sobre el GABA A, el receptor de GABA A. Muy bien. Entonces, resulta que este receptor de GABA, en la configuración GABA A que conocemos, con sus subunidades, tiene estas subunidades acá pentaméricas, tiene su canal, que todos saben que por ese canal entra el ión de cloro. Por eso, el receptor GABA es hiperpolarizante, hiperpolarizante, ¿no es cierto? O sea, es un inhibidor. ¿Ya? El canal por donde entra el cloro se conoce como conducto iónico, porque por ahí pasa el ión cloro. Y, y, este es el dato clave, ¿ah? Esto sí es importante y ha sido pregunta de examen. El receptor exacto o la zona de unión del ligando GABA está arriba entre la subunidad beta y la subunidad alfa, que es el lugar donde también está el receptor específico para las benzodiazepinas, para el fluma cenilo y para los fármacos Z. Solpidenzo, piclones, el epión. ¿Ya? Solo que estos de acá, estos de acá, no tienen un lugar específico y suelen ser combinaciones alfa, beta y gamma, ¿correcto? Que van variando según su afinidad. Así que, el receptor del GABA está en un lugar específico entre la subunidad alfa y beta, pero sus agonistas, agonistas, benzodiazepinas, benzodiazepinas, solpiden y su antagonista, el fluma cenilo antagonista, se unen en sitios similares, pero no iguales, ¿correcto? ¿Y eso qué es importante? Porque todos ustedes tienen que saber que las benzodiazepinas, los fármacos Z, son alostéricos. Esa palabra es mágica. Alostéricos. O sea, se unen en sitios diferentes, ¿correcto? Al sitio de unión del ligando natural o endógeno. Alostérico. ¿Correcto? Por ejemplo, cuando tú hablas de la atropina, la atropina bloquea el mismo lugar de la unión de la cetilcolina, ¿correcto? Es un competitivo directo. En cambio, acá son alostéricos. ¿Y eso por qué le importa, Doc? Porque eso permite que sus efectos sean menos aparatosos, ¿correcto? Menos aparatosos. ¿Que quién? Que los que se unen al canal. ¿Cuáles son los que se unen al canal? Los ionóforos son los barbitúricos y el alcohol. El barbitúrico y el alcohol también activan el receptor GABA, pero se unen al canal. Eso quiere decir que su capacidad de actuar es mucho mayor y, por lo tanto, sus efectos son más estrepitosos que los efectos de los alostéricos. ¿Está bien? Y el conocimiento de esto se lo llevan en esta diapositiva, acá. Miren cómo es la escala de los efectos GABA en una neurona o en el cerebro en general. Primero arrancamos con sedación. A ver, ¿alguien me puede decir qué es sedar? Bueno, sedar es disminuir la actividad excitatoria del cerebro. Esa es su definición técnica. Yo estoy sedado porque está disminuyendo mi actividad excitadora en mi cerebro. Eso es sedación. ¿Ya? Muy bien. Cuando yo excedo la sedación, empiezo a tocar los umbrales de la hipnosis. La hipnosis es cuando estás induciendo y manteniendo el sueño. Y eso significa pasar de ondas alfa a qué ondas, ¿se acuerda en el sueño? Teta. Teta. Entonces, hipnosis es cuando haces que mi cerebro pase de ondas alfa a onda teta. En cambio, sedación es cuando baja la actividad de mi cerebro, por lo tanto, lo estás llevando a ondas alfa. ¿Ya? Si quieren un recuerdo de esto, rapidito se los hago. Ahorita todos nosotros, ¿con qué onda estamos en nuestro cerebro? Todos nosotros, con ondas beta. Beta. Porque estamos atentos. Yo estoy atento a la clase, tú estás atento a lo que digo, beta. Por ahí, de repente, uno de ustedes está relajado, ya comprendió la vida, se dio cuenta que no hay por qué estresarse, igual el mundo se puede acabar mañana. Así que, estás fresh en tu casa, en modo zen, ¿no? Y me escuchas, sí, pero sin un estresor mental, ¿me entiendes? O sea, ¿en qué onda estás? En onda alfa. ¿Qué es la que tenemos cuando estamos relajados? Cuando todo está en paz. Cuando cierras los ojos. Cuando quieres meditar. Onda alfa. Entonces, sedar es cuando a una persona la estás llevando así, hacia ondas alfa de menos frecuencia. En cambio, hipnosis es cuando ya la haces migrar a ondas teta, donde ya pierdes, ¿no? Estás entrando en el sueño y estás perdiendo la alerta, ¿ya? Entonces, miren cómo la curva verde de las benzodiazepinas llega hasta la hipnosis y nunca llega a la anestesia. No llega. O sea, no puedes llegar tú a estar anestesiado con una benzodiazepina. ¿Me entienden? Eso es importante. A lo mucho, te hago dormir. ¿Correcto? Entonces, el peor efecto que puedes encontrar a dosis terapéutica de una benzodiazepina es hipnosis, ¿ya? Otra cosa es intoxicarse. O sea, otra cosa es intoxicarse. Cuando tú te intoxicas, puedes pasar a la anestesia, al coma y al paro respiratorio. Pero eso es en dosis tóxicas, que casi siempre terminan con vómitos. Por lo tanto, no es fácil llegar a este efecto. En cambio, la curva que ven roja es la curva del alcohol y el barbitúrico. Chicos, si una persona quiere suicidarse, se toma dos whiskeys a pico, sin parar y ahí queda. Ahí queda. Hace paro respiratorio y se muere. Porque el alcohol entra, sedación, hipnosis, anestesia, coma y paro respiratorio. En tres gramos haces coma. En cuatro, paro respiratorio. Y se acabó. Así que este efecto rojo es del barbitúrico y del alcohol porque actúan en el canal. En cambio, este efecto verde es de los alostéricos Z, los alostéricos benzodiazepínicos que actúan en otro lugar. Muy bien. Y ahora la pregunta del millón es, doctor, pero si yo quiero hipnosis porque tengo insomnio, pero no quiero estar sedado porque quiero atender mi clase, ¿qué me das? ¿Ven esa importancia? Si yo te doy una benzodiazepina, te voy a sedar y no vas a atenderme en la clase. Vas a estar así medio ido y después te va a dar sueño. Pero, ¿qué tal si lo que tú quieres solamente es inducir tu sueño? Estar atento durante el día, tu pepe en la noche y dormir. Entonces, tengo que darte un hipnótico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hipnótico y una benzodiazepina normal? Es la afinidad del hipnótico por un subgrupo de receptores GABA que actúan en el centro de inducción del sueño. Ese es el truco. ¿Ya? Los fármacos Z, pongan acá Z, se han especializado en un subgrupo de receptores GABA que solo están en el centro de inducción del sueño. ¿Ya? Esa es la lógica. Muy bien. Bueno, lamentablemente no son tampoco tan seguros. Ahorita vamos a ver y se prefiere usar el ramelteón. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Ya? Pero quiero que les quede el concepto. Muy bien. Seguimos avanzando. ¿Y Doc se olvidó de explicarnos los GABA-B y GABA-C? No, estos son bien sencillos. El GABA-B es un receptor acoplado a proteína G. O sea, es un receptor metabotrópico. Metabotrópico. ¿Ya? Que disminuye el calcio, aumenta el potasio y tiene otros efectos no mediados por cloro. Así que, ¿nos importan los efectos en el receptor GABA-B? No. Porque son variados. Porque ya les dije que los metabotrópicos te pueden dar cualquier cosa. Y los GABA-C son peor todavía. Son también ionóforos de cloro, pero, pero, no responden al ligando GABA. Por lo tanto, no responden a las benzodiazepinas, ni responden al flumacenilo, ni responden al baclofeno, a nada. Así que, si quiero hacerte una preguntita bien bacán de psicofármacos en el GABA, es que recuerdes que los GABA-C son canales, o perdón, son ionóforos de cloro, pero que no responden ni al GABA, ni a las benzodiazepinas, ni al flumacenil, ni al baclofeno, a nada. Son un subgrupo especial que está en estudio, que parece ser el que explica algunos efectos paradójicos del GABA, o perdón, del receptor GABA. ¿Ya? Entonces, lo dejamos ahí, como un dato adicional. Muchas veces me preguntan, Doc, ¿y esos datos adicionales de qué me sirven? Probablemente nunca te los pregunte. Eso es un hecho. Pero, cuantos más detalles sepas de una historia, adivinen qué pasa con la historia. Es más fácil de entender. ¿Ya? Así que, si tú tienes el tiempo, ¿no? Tienes el interés, cuanto más detalles sepas de algo, no creas que es en vano, porque hace que tu cabeza entienda mejor la historia. Cuanto menos datos sabes de algo, es más probable que te olvides. ¿Ya? Entonces, vamos a usar este curso de básicas para que puedan tener la mayor cantidad de conocimiento posible. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora sí llegamos a la parte medular de esta diapositiva. La farmacodinamia. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan bien de esta diapositiva. ¿Cuáles son los efectos que tiene una benzodiazepina? ¿Correcto? Que es lo que vamos a hablar en general sobre nuestro sistema nervioso. No se olviden que se llama benzodiazepina porque tiene un anillo bencénico, tiene un anillo diazepínico y tiene un grupo arilo. ¿Ya? Entonces, vamos a poner ABC, igualito que el Goodman. Tienes un grupo bencénico, un grupo diazepínico y un grupo arilo. Son tres anillos. Por eso se llaman benzodiazepinas. ¿Ya, chicos? Estas benzodiazepinas tienen cinco funciones que ustedes tienen que reconocer. La que más sabemos es la función anticonvulsivante. ¿No es cierto? La función anticonvulsivante, ¿cómo se consigue? Porque hiperpolarizas las neuronas. Por lo tanto, aumentan el umbral convulsivo. ¿Ya está? Si yo hiperpolarizo una neurona, le meto un montón de cloro, entonces el umbral de despolarización sube. Por lo tanto, el umbral convulsivo sube. Acuérdate, por favor, de esto. Esto también siempre se les pasa por alto. Cuando yo tengo en mi emergencia un paciente convulsionando, convulsionando, y le das una benzodiazepina, le estás tratando la convulsión de forma etiológica o sintomática. Es como darle un aine, ¿me entiendes? Su foco convulsivo sigue reventando, ¿me entienden? Su foco convulsivo sigue reventándole, pero tú al darle una benzodiazepina, subes el umbral. Cosa que eso que está reventando no llega a manifestarse. ¿Me dejo entender? En cambio, cuando tú tratas a un paciente con carbamazepina, con valproato, a largo plazo, ¿qué estás atacando, chicos? El foco convulsivo. Estás evitando que la neurona se loquee, ¿me entiendes? Cuando tú das benzodiazepina, la neurona se sigue loqueando, pero lo que haces es subirle su umbral para que no llegue a haber un efecto clínico, ¿ya? Entonces es sintomático nada más. No es un manejo del foco y su formación. Entonces eso es el efecto anticonvulsivo. Por lo tanto, se usa en agudo, ¿no? Todos damos lorazepam en una convulsión. Siguiente función que todos conocemos. La famosa ansiólisis. Entonces yo te pregunto, ¿qué diferencia hay entre ansiólisis y sedación? Es difícil, ¿no? Difícil de probar. La sedación, les dije, es una disminución de la actividad, correcto, nerviosa. O de la actividad neuronal. Una persona está sedada cuando tiene disminución de la actividad nerviosa, que sería lo mismo que decir un aumento de la actividad inhibitoria de los receptores GABA, ¿ya? Entonces, sedar es bajar tu actividad mental a través del aumento de la inhibición. Muy bien. Esto entonces, ¿qué lleva? A que disminuyan tus funciones, tus funciones cognitivas. Disminuye. ¿Sí o no? Claro. Yo te pregunto, si te metes una pepa de diazepam, ¿vas a poder atender la clase igual? ¿Vas a poder? No. O sea, vas a estar ido. O sea, imagínense estudiar cuando estás con media caja de chelas encima. ¿Vas a poder grabar? No vas a poder. Tu cerebro no tiene energía para grabar. Entonces, bajan las funciones cognitivas con una sedación hasta llevarte al coma. Pero entonces, ¿qué es ansiólicis? Ansiólicis es cuando baja la actividad mental. Y ahí le pongo entre comillas. Porque se refiere a los pensamientos. Y esta parte es la más compleja que quiero explicarles. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos preocupados por algo, ponte preocupados por el examen. O preocupados porque algo salga bien. Tenemos una hiperactividad mental con muchos pensamientos. ¿No es cierto? Cuando estás relajado, en modo zen, estás en paz. Tu mente no tiene esta hiperactividad mental. No tienes estos pensamientos. Pero, ¿cómo están tus funciones cognitivas? ¿Están ok, pues sí o no? Una persona que está en estado zen, entiende, aprende, toma atención. Entonces, la diferencia entre ansiólicis y sedación es cualitativa. Cualitativa. O sea, es el grado en el que tú ya no tienes pensamientos excesivos o tensión mental, que en psiquiatría se conoce como expectación aprehensiva. Y, sin tener estos pensamientos, no has dejado de atacar tu cognición. O sea, sigue siendo mentalmente competente. Esa es la diferencia entre ansiólicis y sedación. Como se darán cuenta, no se pueden hacer modelos animales de esto. Por eso, en psiquiatría, el efecto de ansiólicis depende de la subjetividad de la persona. Entonces, cuando ustedes, no sé, si recuerdan en psiquiatría o tiene un amigo psiquiatra o alguien que maneja ansiolíticos, siempre le pregunta a su paciente, ¿cómo te sientes? ¿Más tranquilo? Sí, doctor, más tranquilo. Ya, pero ¿pueden ser tus actividades normalmente? No, doctor, no puedo concentrarme en el trabajo. Ah, no, te pasaste. Del ansiólicis te fuiste a la sedación. Tienes que bajar la dosis. ¿Me entiendes? O sea, tú tienes que dar una dosis como para que esté tranquilo sin afectar su estado. Por ejemplo, cuando estás muy estresado, yo hago eso, por ejemplo, me tomo una chela, ¿correcto? Porque ya es demasiado estrés, ya no puedo, entonces, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Una cerveza, bla. Entonces, mi capacidad cognitiva no cayó, sigo acordándome, pero he hecho ansiólicis. ¿Me entienden? Entonces, esa es la lógica. Si tú tomas no una cerveza, dos, tres, cuatro, ha llegado a la sedación. Así que eso quiero que lo diferencie. ¿Por qué? Porque los fármacos de la siguiente diapo dependen de estos efectos. ¿Ya, chicos? Dependen de estos efectos. Muy bien. Finalmente, les expliqué que la inducción del sueño es pasar a ondas teta, que son la fase inicial del sueño, ya lo saben, y la miorelajación es cuando activamos los receptores GABA de la médula espinal. ¿No es cierto? Así que no todos los fármacos benzodiazepínicos te van a inducir el sueño desde un inicio, ¿no? Lo hacen ya con dosis altas, y no todos los fármacos te van a hacer miorelajación. ¿Por qué, doc? Porque los receptores de inducción del sueño y los receptores de miorelajación están en lugares especiales. Así que eso permite que haya cierta selectividad. Cierta selectividad. Muy bien. Ya está. ¿Qué pasa cuando te da un efecto adverso en la benzodiazepina? Acá lo tienen. El principal efecto adverso y el que contraindica su uso es la sedación. Si un paciente tiene riesgo de sedación, no le puedes dar ansiolítico. Ejemplo, un alcohólico. A un alcohólico no le puedes dar tratamiento con benzodiazepinas. Lo puedes llevar al coma. ¿Me entiendes? Porque son sinérgicos. Los alostéricos de acá hacen sinergia con los del canal. Son sinérgicos. Así que, chicos, si un paciente alcohólico se mete su diazepam, sí se puede matar. ¿Ya? Termina entubado. Así que esa es su principal contraindicación. La sedación. Lo segundo es dan amnesia anterógrada. ¿Y eso por qué? Ven, ven, ven acá, miren. Los GABA-alfa-3 se han visto implicados en el hipocampo. Por eso es que se ha visto que cuando uno consume benzodiazepinas, termina siendo amnesia anterógrada en algunos casos. Así que ese es uno de los efectos adversos más complejos de abordar en psiquiatría. ¿Ya? Por eso, cuando yo a un paciente lo quiero tratar de ansiólisis, ¿prefiero un antidepresivo o un ansiolítico? Un antidepresivo. Tiene menos compromiso cognitivo. Eso, por favor, acuérdense. Eso se lo va a preguntar, ¿ah? Porque se pregunta en psiquiatría. Tú, cuando quieres a un paciente tratar la ansiedad, siempre prefiere usar un antidepresivo para no interrumpir su función cognitiva. Si tú le das una benzodiazepina a una persona, le bajas la función cognitiva, empeoras el Alzheimer, desencadenas Alzheimer, traes problemas cognitivos. Eso quiero reforzar ese concepto. Son conceptos que en una clase teórica rápida no lo reforzamos. En básica, sí. ¿Ya? En básica, sí. Entonces, tú no das benzodiazepinas crónicamente a un paciente porque lo vuelves demente. Ya está. Si quieres lo resumimos así. Lo demencias. Por eso no se da. ¿Ya? Muy bien. Así que, cuidado con aquellos que dicen, ¡Ay, el abuelito! Está agitado. Dale su clonazepam. Dale su alpazolam. Al abuelo, si le dan garpazolam, le estás quemando el cerebro. ¿Ya? No hagan eso, por favor. Prefieres, preferirle darle antidepresivos. Bueno, finalmente, puede haber agitación y ansiedad paradójica. Acá aparecen implicados los GABA-B. ¿Correcto? Los GABA-C, que bueno, no se sabe muy bien, pero es teoría que podrían implicarse, a pesar que no responden al ligando, pero podrían ser. ¿Ya? Da depresión, irritabilidad, ataxia, disartre y confusión. Esto es cuando estás utilizando por periodos crónicos, cuando das crónicamente una benzodiazepina, terminas dando problemas afectivos, terminas dando complicaciones cerebelosas, y ya les expliqué la razón. Disminuyes la capacidad de activación de las neuronas, y la persona hace problemas cognitivos, afectivos y cerebelosos. Finalmente, el efecto respiratorio es mínimo. Dijimos que solamente hace paro respiratorio con dosis tóxicas. No lo olvides. Y el efecto cardiovascular de hipotensión arterial, la hipotensión arterial por vasodilatación, solo ocurre cuando das endovenoso y a dosis altas. Así que cuando ustedes se manden un lorazepam o un diazepam o un midazolam endovenoso para un paciente, tengan mucho cuidado de la hipotensión por vasodilatación. ¿Ya? Si quieren aumentarle uno más acá, bloqueo neuromuscular. Cuando dan endovenoso, puede haber bloqueo neuromuscular y por eso desencadenarían una crisis miasténica. Ya, tú desencadenas una crisis miasténica cuando te pasaste de diazepínico. Cuando te pasaste. ¿Ya? Datitos. Datitos que te ayudan a comprender. Solo en dosis endovenosa. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora conversamos sobre los ansiolíticos. ¿Ya? Los fármacos en sí. Y ahí terminamos nuestra diapo de ansiólisis y damos un pequeño breve. Entonces empecemos. Acá está todo escrito, así que no me voy a poner mucho a conversar ya que, o a escribir, perdón, ya que esto es lo más importante de la clase. Los benzodiazepínicos que todos conocemos son alprasolam, clonazepam, diazepam, lorazepam, midazolam y el oxazepam que no lo damos, pero quiero que recuerden que es el metabolito de más larga duración. Si les preguntaran, ¿cuál es el diazepínico más potente que existe? El oxazepam. Pero el oxazepam no se da en pastilla. El oxazepam viene del metabolismo del diazepam. Así que si me preguntas, ¿por qué el diazepam es la benzodiazepina más potente que hay? Porque su metabolito, ¿cuál es? El oxazepam. ¿Ya? Esa es pregunta. Y eso quiero que lo tengan claro. Actúan en el GABA-A, ya les expliqué, el GABA-alfa-1, no lo olviden, que es ubico en el sistema nervioso central. Sus funciones son depresoras, ya les expliqué lo que es la sedación, lo que es la ansiólisis, su efecto adverso es la amnesia anterógrada, la hipnosis a cierta dosis, la anestesia, el coma y el paro respiratorio a dosis tóxica. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces acá viene la pregunta, ¿cuáles de todos los preferimos para anticonvulsivante? ¿Cuál marcarías como anticonvulsivante? Lo voy a subrayar de amarillo. Entonces anticonvulsivante me quedo con el diazepam, correcto, y el lorazepam. ¿Ya? Vamos a poner acá, lorazepam y diazepam son anticonvulsivantes de emergencia, de emergencia. ¿Ya? Ah, no, ¿qué está lorazepam? Sorry. Son de emergencia. Muy bien. El clonazepam, si te preguntan, es un anticonvulsivante crónico. O, el clonazepam se utiliza en las crisis parciales crónicamente, cuando no responde a los de primera línea, clonazepam. ¿Ya? Es adyuvante. Si tu paciente no te responde a la carbamazepina, a la fenitoína, o no sé, pues a otro anticonvulsivante, antes de cambiarle a uno de amplio espectro, puedes añadirle clonazepam. ¿Ya? Y sí va bien. Finalmente, el alprazolam se utiliza en psiquiatría. El alprazolam es el que tiene efecto ansiolítico sin llegar a efecto sedante. ¿Ya? Es el equivalente a tomarte así una chelita, igualito, algo así. ¿Ya? El alprazolam te da ansiólisis sin llegar a la sedación. En cambio, clona, diazepam y lorazepam te dan sedación. Y si alguien me pregunta, pero ¿por qué quiero darle sedación? Tú no quieres darle sedación. Pero si tú no le, si tú quieres darle anticonvulsivante, vas a tener que pasar la dosis de sedación. ¿Me dejo entender? Entonces, es inevitable, por usarlo como anticonvulsivante, dar como efecto adverso la sedación. Pero el alprazolam sí cumple su función de ansiolítico sin ser sedante. ¿Ya? Muy bien. Ya les expliqué el oxazepam. Es el más potente. Te puede llevar al paro respiratorio. Ahí lo marco con rojo para que no lo olviden. Y el midazolam lo voy a marcar de azul porque es útil en la inducción de la anestesia. ¿Por qué A? Porque el midazolam es bastante miorelajante. Ese es un punto. Midazolam y diazepam, también lo voy a subrayar con azul diazepam, son miorelajantes. ¿Correcto? Y el midazolam induce bien en la anestesia o ayuda en la inducción de la anestesia. ¿Muy bien? Entonces, he explicado los efectos de cada uno y lo que se usa. Acá está, lo usamos en trastorno de pánico, en ansiedad generalizada, problemas de insomnio, para relajar el músculo estriado y como anticonvulsivante. Ya te expliqué cuál en cada caso. Ya te expliqué cuál en cada caso. Así que mi pregunta de examen, acá siempre va a ser en los simulacros, paciente viene con da, 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 da. ¿Cuál de las siguientes benzodiazepinas es la más adecuada? Según el cuadro clínico. ¿Ya? Así te voy a preguntar porque esto es lo más importante. No lo olvides. Muy bien, acá algunos datitos que les puede servir de fármaco cinética. Sus tiempos de vida media varían. Por ejemplo, ¿cuál es la gran diferencia entre un lora y un diazepam? ¿La potencia o el tiempo de vida media, chicos? La potencia es parecida. El lorazepam es súper potente. Lo que varía es el tiempo de vida media. El lorazepam es mucho más corto. El diazepam es mucho más largo. Entonces, tú vienes convulsionando hoy día a las 8 de la noche, te doy diazepam y te dejo pepeado hasta mañana o pasado mañana. Te doy lorazepam, que es más caro, que a veces no hay, y solamente te dejo sedado por un breve periodo de tiempo. ¿Ven la diferencia? Entonces, por eso lorazepam es de elección que el diazepam, porque su tiempo de vida media es menor. Todos van con metabolismo hepático. Son tóxicos en el sistema nervioso central. Ya les dije, ¿qué pasa cuando tomas mucha benzodiazepina? Me vuelvo demente, Doc. Ese es un mantra. Cuando tomo mucha benzodiazepina, me vuelvo demente. Cuando tomo mucho alcohol, me vuelvo demente. Eso tienen que hacer repetir a sus pacientes alcohólicos. Tomo alcohol, mato cerebro. Tomo benzodiazepina, mato cerebro. Ya, porque estás disminuyendo la sinapsis. Ya. Finalmente, generan dependencia. Igual que el alcohol, las benzodiazepinas de vida media larga, o sea, el diazepam, el oxazepam generan dependencia. Ya. El lorazepam, el alprazolam son menos probables que generen dependencia. El alprazolam está en la mitad. El diazepam es el que más dependencia genera y el lorazepam el que menos. ¿Por qué, Doc? ¿De qué depende la dependencia? Del tiempo de vida media. Tiempo de vida media más largo, dependencia más probable. ¿Ya está? Ya está. Finalmente, le dije que todos son aditivos con alcohol. Si tu paciente es alcohólico, ni se te ocurra darle benzodiazepina. Lo puedes llevar al coma. Muy bien. Seguimos avanzando. Vamos con su antagonista. Todos sabemos que el antagonista del receptor benzodiazepínico o del sitio de unión de la benzodiazepina es el flumacenil. ¿No es cierto? No tengo mucho que hablar acá. Es un antagonista del GABA que se une igual alostéricamente. Si yo les pregunto, ¿por qué solo bloquea la benzodiazepina y al solpidem? ¿Y por qué no bloquea al alcohol o al barbitúrico? Por el sitio de unión, Doc. El sitio de unión del alcohol y el barbitúrico es el canal. En cambio, la benzodiazepina y el solpidem es alostéricos, ¿sí o no? Así que esto se entiende, ¿no? Se entiende por qué el flumacenil no es antídoto de la intoxicación por alcohol. Ya, gente. Es antídoto de la benzodiazepina. Muy bien. Bien, efectos o farmacocinética, quedarlo endovenoso, puede causar agitación, confusión y abstinencia. Pero bueno, eso no es algo tan importante, salvo que el paciente sea adicto a la benzodiazepina, ¿no? Si tienes un adicto a la benzodiazepina y se te ocurre darle flumacenilo, vas a desencadenarle una abstinencia. ¿Ya está? Muy bien, ahora vamos acá. Conversemos de los fármacos Z, que siempre que les pregunto, no me responden bien en los simulacros, probablemente porque no hemos visto esta clase o no lo sé. Hipnóticos y el ramelteón. Vamos a conversar de los fármacos que se especializan en inducir el sueño. ¿Ya? No se olviden. El sueño es algo complejo. El sueño es la primera función mental que se afecta significativamente en los trastornos psiquiátricos. No lo olvides. Un ansioso, un depresivo, lo primero que tienen son trastornos del sueño. ¿Ya? Entonces, estos fármacos son útiles para esos pacientes. Los fármacos Z se llaman así, ¿correcto? Porque son un subgrupo de fármacos que se unen a los receptores GABA-A de los centros de inducción del sueño. ¿Correcto? Que suelen estar en la parte del tronco encefálico, de la formación retícula activadora ascendente y en el sistema límbico. Así que, este subgrupo pequeño se descubrió que estos fármacos, Zopiclona, Celepión, Solpidem, o también la Zopiclona. Es la Zopiclona y la Zopiclona. Ahí los dos. Pero el más preguntado o el que más comercial existe es el Solpidem. ¿Ya? El Solpidem. Entonces, estos fármacos lo que hacen es, te dan hipnosis, pero sin causarte depresión, me refiero acá, con sedación. ¿Ya? Y sin amnesia. Así que tú, tomándote un Solpidem, podrías tranquilamente dormir en la noche del día de ayer y venir hoy día a tu clase sin estar sedado y sin problemas de amnesia. ¿Está bien? Solpidem. No hay problema. Esa fue su utilidad. ¿Cuál es el problema? Esto de acá venga. El problema es que generan dependencia. Ese es el problema. Te vuelves adicto al Solpidem, a la Zopiclona. Te vuelves adicto. ¿Y qué más? Segundo, es aditivo con el alcohol. Así que puedes llevar a un paciente a intoxicación. Y finalmente, si lo consumes crónicamente, es tóxico para tu cerebro. O sea, te demencias. Así que, ¿es del todo seguro tomar Solpidem? No. Por eso es que tenía que buscarse una alternativa. Y llegamos a este fármaco que es crítico. Si alguna vez les van a preguntar por un hipnótico, les van a preguntar por el ramelteón. ¿Ya? Por el ramelteón. Entonces, recuerden. La melatonina, chicos. ¿Dónde se produce principalmente la melatonina? En la pineal. ¿Correcto? En la pineal. La melatonina es un neurotransmisor. Es una hormona que transmite información relacionada al día. Acuérdate. La melatonina es un neurotransmisor relacionado al día. O sea, a la luz del día. Entonces, los núcleos supraquiasmáticos pineales y la glándula pineal, perdón, están interconectados para responder a la luz y producir melatonina. ¿No me crees? Te pregunto. ¿En la retina es el único lugar del cuerpo donde hay conos y bastones fotorreceptores? ¿Es el único lugar del cuerpo? No. ¿Cómo que no? Puedes tener fotorreceptores en la piel y en la glándula pineal. Alucina. Hay fotorreceptores en la piel y en la glándula pineal. Eso se llaman los fotorreceptores extarretinales. Funciones. Claramente responder a la luz solar. Entonces, cuando la pineal responde a la luz solar, genera melatonina. Y la melatonina nos da un ritmo circadiano. Por eso, el fármaco que mejor te induce el sueño es el agonista del receptor de melatonina, que es el ramelteo. ¿Ya? Activan los receptores MT1 y MT2 de los núcleos supraquiasmáticos y te inducen un sueño limpio. ¿A qué me refiero limpio, DOP? Limpio porque no tiene efectos degenerativos en el cerebro, no tiene abstinencia, no tiene adicción, no tiene nada de los fármacos de las benzodiazepinas. ¿Me entiendes? Porque no te estás metiendo con el GABA, te estás metiendo con el receptor de melatonina. ¿Ya? Son inductores muy rápidos. ¿Correcto? Sus efectos de abstinencia son mínimos. Puede haber insomnio de rebote. ¿Correcto? Cuando se deje de usar el fármaco. Pero en general son bien tolerados. Y se utilizan para trastornos del sueño difíciles de tratar. Aquellos que no han respondido a la terapia no farmacológica o aquellos que no han respondido a dosis bajas de benzodiazepinas. Que suelen ser lo que primero se usa. ¿Por qué? Porque son súper caros. El ramelteón es caro. ¿Ya? Es caro. No es algo que vas a dar así nomás. Si leen up to date es de elección. Es de elección. ¿Ya? Se dan por vía oral. Se metabolizan con el CIP1A2. Puede dar mareos, fatiga. Bueno. Y es inhibido o inhibe, perdón, a la acción de la fluoxamina. Esos son datos que están en el libro que lo copio. Pero lo que quiero enseñarles acá o quiero que recuerden es el efecto del ramelteón. Y la importancia de la melatonina en la regulación del ciclo del sueño y la vigilia. Cuando tú te haces tu viaje trasatlántico, ¿no? El jet lag, ¿a qué se debe? A que la luz estimula a diferente ciclo tus núcleos suprachiasmáticos y tu pineal. Entonces, tu pulso de melatonina se altera. Así que son las 4 de la tarde en España. Estás en pleno día, pero te da un sueño como estarías de noche. Así de fácil. ¿Correcto? Entonces, el jet lag es un proceso claramente caracterizado donde la melatonina tiene que ver. Y acá les doy un datito que les va a servir. Si tú eres de esos Netflix lovers que les gusta 10 de la noche, 11 de la noche, meterse en su cuarto a luz apagada con tu computadora, con tu pantalla LED a todo brillo, viendo tu peli antes de dormir, entre comillas. Bueno, créeme que no vas a dormir. Estás rayando a tu pobre cerebro, porque la luz LED es la que más se parece a la luz natural. Entonces, tu cerebro dice, oye, ¿por qué tengo luz de día si son las 12 de la noche? ¿Me entiendes? Y tu pulsación de melatonina baja. Probablemente duermas. Es muy probable porque estás cansado. Pero tu pulsación está alterada. ¿Y eso qué tiene que ver? Que la melatonina se ha visto que inhibe la formación de tumores. O sea, en cristiano, alteraciones del ciclo del sueño y la vigilia que traigan trastornos de la melatonina podría estar relacionado a mayor mortalidad por cáncer. Está demostrado que está asociado a mayor mortalidad por infartos. Eso ya está demostrado. La alteración del sueño y la vigilia. El ciclo del sueño y vigilia. Pero en este caso también se está viendo por cánceres. Así que, chicos, tengan mucho respeto por sus ciclos de sueño y vigilia. ¿Ya? Porque es una de las formas de cómo mantener el cuerpo, se puede decir, bien, pues, por muchos años. ¿Ya? Entonces, no usen celulares ni usen laptops con LED a todo brillo de noche. Porque el cerebro pierde la regulación de la melatonina. ¿Ya? Muy bien. Entonces, espero que les haya servido. Esta es nuestra primera parte de la clase. Como ven, es un poco complejo, es un poco largo. Pero yo sé que les está sirviendo. ¿Para qué? Para completar conceptos. Entonces, vamos a dar un pequeño break. Cinco minutos nada más. Y nos ponemos a hablar de la sedatonina. Ya el neotransmisor de la felicidad y los antidepresivos. A ver. Muy bien. Entonces, ahora toca conversar de antidepresivos. Son dos láminas. Y esta es de litio. Pero ya probablemente no nos dé el tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a conversar de los antidepresivos. Inevitablemente, tienes que hablar de la serotonina. ¿Ya? Así que estamos en básicas y vamos a aprender básicas. ¿Ya? Vamos a aprender bien el concepto. Las clases de psiquiatría respecto a fármacos son muy superficiales porque no permiten tener el tiempo para entender la fisiología del neurotransmisor. Así que vamos a aprovechar esta clase para tapar ese hueco que, de hecho, que les va a ayudar un montón en su conocimiento final. ¿Ya? Entonces, empezamos. La serotonina, como lo ven acá, el neurotransmisor de la serotonina, este de acá, que estoy subrayando, se empezó a descubrir más o menos entre 1930 y 1950. Saquen su línea, por ahí. ¿Ya? Y recién en los 80, los antidepresivos. ¿Ya? La dopamina se descubrió y se sintetizó en 1910. O sea, para que tengas una idea de que la serotonina es relativamente joven en la ciencia. ¿Ya? Entonces, esta serotonina, como ves acá, este anillo de serotonina, proviene del triptófano. Esto fue pregunta de examen, así que yo necesito que se acuerden esto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me acuerdo yo? Fácil. Triptófano, uso la palabra trip. ¿Qué significa trip en inglés? Viaje, pedo. ¿Y cuando viajas, ¿eres feliz o no eres feliz? Claro, pedo, quiero viajar porque no me hablen las fronteras. Claro. Entonces, el trip, el viaje, te hace feliz. El triptófano es el precursor del neurotransmisor de la felicidad, la serotonina. Así nunca te vas a olvidar. ¿Correcto? No te vas a confundir con tirosina. No te vas a confundir con treonina, que son otros aminoácidos que su nomenclatura te puede confundir. ¿Ya? Bueno, ¿qué datito deben recordar acá? El triptófano viene de la dieta. ¿Correcto? El triptófano viene de la dieta. ¿Ya? Y ese triptófano se transmite al sistema nervioso central, atravesando la barrera hematoencefálica a través de un transportador activo. ¿Ya? Y una vez que el triptófano llega al cerebro, a los cuerpos celulares de neuronas serotoninérgicas, ¿dónde, Doc? ¿Dónde están las neuronas serotoninérgicas? En el núcleo dorsal del RAFE, ¿no? El principal cúmulo de neuronas serotoninérgicas es el núcleo dorsal del RAFE. Estas neuronas serotoninérgicas agarran el triptófano, acá ven, a través de la triptófano hidroxilasa 2, porque la más frecuente que existe en el cerebro de la tirosina, o triptófano hidroxilasa número 2. Esta de acá lo transforman en 5-hidroxitriptófano y este pasa a serotonin. Muy bien. Esta enzima, y eso es algo que es muy importante que ustedes recuerden, esta enzima no se satura. No se satura. Acuérdate. ¿La felicidad tiene límites? No. Tú puedes ser lo feliz que quieras. Igual que tu triptófano hidroxilasa. No se satura. Así que, tu cantidad de triptófano cerebral va a determinar tu cantidad de serotonina, ¿ven? ¿Y quién es el que dice cuánto triptófano entra? Tu transporte activo de la barrera hematoencefálica. Entonces, el conocimiento que tienes que aprender acá es que tu cerebro consume todo el triptófano que necesita para la serotonina que él quiera producir. ¿Me entienden? No hay una limitante más que tu cerebro pidiendo triptófano. El problema radicaría en que qué pasa si no le aportas triptófano. Dietas bajas en triptófano o problemas en estaminose. Puede haber depresión. Por lo tanto, existen comidas, ¿correcto? Que pueden aumentar la disponibilidad de triptófano. Y si es que tú no lo tienes en buena concentración, puede modular tu humor. ¿Me entienden? Entonces, los alimentos afrodisiacos, que dicen entre comillas, lo más probable es que tengan altas concentraciones de triptófano y te cambien el humor. ¿Correcto? Son alimentos, perdón, que te alegran. Chocolate, nueces, ciertos frutos secos. Tienen un montón de triptófano y te pueden cambiar el humor. Así que si alguna vez escuchas eso, sí es posible. Y lo segundo es que esta enzima no es saturable. Así que tu cerebro elige cuánta serotonina tener. Y en teoría no tiene límites. ¿Ya? No ocurre esto con la dopamina. La dopamina sí tiene una regulación importante. Muy bien. ¿Qué más tienen que recordar de este paso? El triptófano o la serotonina, después de numerosas metabolizaciones, sobre todo por la monoaminooxidasa, la A, la MAO-AA, es la que más metaboliza la serotonina, lo transforma en ácido 5-hidroxiindolacético. ¿Ya? El ácido 5-hidroxiindolacético. ¿Ya? Entonces, el 5-hidroxiindolacético. Este de acá es el metabolito principal. Prácticamente, el 100% de la serotonina que tenemos termina transformándose a través de la MAO-AA en ácido 5-hidroxiindolacético, el cual es eliminado en la orina más o menos 2 a 10 miligramos por día. Así que nosotros podemos dosar en nuestra orina el ácido 5-hidroxiindolacético como el principal marcador de cuánta serotonina tenemos. Y creo que todos sabemos que la concentración aumentada de este marcador nos dice que estamos frente a un tumor carcinóide, pues, ¿no? Todos sabemos que el ácido indolacético o hidroxiindolacético dosado en orina nos indica que estamos frente a un tumor productor de serotonina periférico. Un carcinoide. ¿Ya? Carcinoide. Muy bien. Eso es el concepto de básicas que tienen que llevarse. Muy bien. Ahora, esta serotonina que están viendo acá lo llaman el neotransmisor de día. Acuérdate. Neotransmisor de día. Porque suele aumentar en el dorsal de RAFE durante el día. En cambio, en la noche, viene el neotransmisor de la noche. Acabo de hablar hace un rato. ¿Cuál era? Melatonina. Exacto. Melatonina. Entonces, en la glándula pineal, cambio de color a verde, en la glándula pineal existe otra enzima que es una acetiltransferasa que transforma la serotonina en N-acetilserotonina y luego a través de otra transferasa en melatonina. Así que los neurofisiólogos lo llaman el neotransmisor de la noche a la melatonina y el neotransmisor de la mañana a la serotonina. Porque ambos vienen del mismo origen, ¿correcto? El triptófano. El mismo proceso. Solo que la serotonina es en el dorsal del RAFE y la melatonina en la pineal. ¿Ya chicos? Ténganlo presente. Muy bien. Ambos tienen que ver con la regulación del humor. Por favor, recuerden eso. Ambas tienen que ver con la regulación del humor. ¿Cómo es que amaneces cuando duermes bien? Chévere, bueno, doctor, ¿qué tal? He dormido rico, dices. Bueno, he dormido rico. Y amaneces bien. Y cuando duermes mal, ¿cómo amaneces? Re contra rabioso, pues no es cierto. Así que tanto la serotonina como la melatonina regulan el humor. Recuerden, por favor, eso. Recuerden, regulan el humor. Siempre que estén renegando, antes de agarrarse a golpes con alguien, vayan a dormir. Una cestita y van a ver cómo el humor cambia. Porque se regulan estos neurotransmisores. ¿Ya? Muy bien. Entonces volvamos a la serotonina. La serotonina que ven acá, correcto, estos son los pasos de su síntesis. Ahí está. La triptófano hidroxilasa, acá, su paso final. Y tenemos serotonina. Esta serotonina se guarda en unas vesículas. ¿Correctos? En unas vesículas. Estas vesículas tienen un transportador que se conoce como transportador B-MAT. ¿Ya? Esta bolita que voy a dibujar acá, esta de acá, es el transportador B-MAT-2. Es el transportador de la vesícula. En cambio, el transportador de la membrana, este de acá, este de acá, es el CERT. CERT, serotonina, transportador, CERT, así se llama. ¿Está claro? Entonces, el transportador intraaxonal en la vesícula es el B-MAT-2, que también lo usa la dopamina. También lo usa la dopamina. En cambio, el transportador periférico de la membrana es el CERT de la serotonina. ¿Ya? Para que no lo confundan, en la dopamina, ¿correcto? Es el DAT, transportador de dopamina. En la norepinefrina es el NET. Y eso vamos a ver después. Este se llama CERT. Y, doctor, ¿por qué es tan importante? Es que es sobre el CERT sobre los que actúan los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Es sobre el CERT donde actúan los antidepresivos tricíclicos. Es sobre el CERT donde actúan los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina noradrenalina. Ahí. ¿Está bien? Entonces, el CERT es el principal o la principal diana farmacológica de los antidepresivos. El BEMAT no. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, sencillo. Ahora vamos a exocitar esa serotonina. Vamos a sacarla. Ahí la tienes, exocitada. Una vez liberada, la serotonina va a actuar en sus receptores. A ver, les pregunto. ¿Cuántos receptores de serotonina creen que hay? ¿Cuántos subtipos? Así, a grosso modo. Catorce. Catorce subtipos de receptores de serotonina. Así que saca línea la cantidad de funciones que tiene la serotonina. ¿Ya? La serotonina está ampliamente distribuida en el sistema nervioso central, en el tracto gastrointestinal y en las plaquetas. Acuérdate, por favor. La serotonina y sus catorce receptores están en el sistema nervioso central, en el tracto gastrointestinal, en las células enterocromafines. Por favor, acuérdate, en las células enterocromafines y en las plaquetas. ¿Ya? ¿Qué hacen las células enterocromafines? Regula la contracción del músculo liso. ¿Qué hacen las plaquetas? Está encargada de la agregación. Y en el sistema nervioso tiene múltiples funciones que vamos sirviendo una por una. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia. ¿Quieres más datos de la serotonina para que veas su importancia filogénica? La serotonina está expresada en vertebrados, en invertebrados y en plantas. Plantas. Así que si tú alguna vez has dicho, oye, hola a mi plantita para que crezca porque está marchitándose, ¿no? Y existiera algún neurotransmisor que en tu plantita podría hacer un efecto, probablemente sea la serotonina. ¿Ya? Porque la serotonina se expresa como un neurotransmisor que lleva información excitatoria desde las plantas. Tomen en cuenta eso. ¿Ya? Es súper conservada en la naturaleza. Muy bien. Finalmente, los receptores que tienen, acá está un ejemplo, el 1A, el 1B, el 1D, el 2A, el 2C, el 3, el 4. Bueno, 5, 6 y 7 ya no son tan importantes. ¿Por qué, Doc? Porque quiero que vean los efectos que tiene cada uno. ¿Ya? Entonces, como hay 14 receptores, hay infinidad de funciones. ¿Ya? Lo primero que quiero que recuerden es que el 1 y el 2 actúan a través de la adrenatociclasa, ¿ya? O del inositol trifosfato, ¿ya? Entonces, toda la familia de los 1, 1A, 1B, 1D, a través de la proteína G inhibitoria, I, bloquean la adrenatociclasa y bajan el AMP cíclico. ¿Ya? Los de la familia 2, a través de la proteína GQ, GQ, se encargan de aumentar el inositol trifosfato. ¿Ya? Y los del receptor 3, el 5HT3, es el único que utiliza canales ionóforos o inotrópicos. El único que tiene canal inotrópico de entrada de calcio es el 5HT3. Eso también debes recordar. Y finalmente, el 5HT4 es estimulante y aumenta el AMP cíclico. Ahora, si tú me dices, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, acá te va. Ahora, si tú quieres usar como un antidepresivo un fármaco, ya sabes que puedes usar los inhibidores selectivos de la recaptación de acá. ¿Correcto? Correcto. Bloqueo la recaptación, el CERT, y me quedo con serotonina acá. Pero también puedes usar la buspirona. Vamos a apuntar acá. Buspirona. Es un agonista del 1A. La buspirona. Entonces, utilizamos buspirona como un agonista parcial del receptor 5HT1A. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si yo quiero tratar a una paciente con migraña, acá, sumatriptan. Sumatriptan. Los triptanos son agonistas del 5HT1D. El sumatriptan. Son agonistas. Entonces, lo que van a hacer estos en su efecto es disminuir el AMP cíclico y conseguir el efecto terapéutico. ¿Ya? Buspirona, depresión, y triptanos, el sumatriptan, la migraña. Muy bien. Acaba una pregunta de examen. ¿Qué pasa si yo antagonizo, bloqueo, si yo bloqueo el 5HT3? ¿Cómo se llaman los fármacos que bloquean el 5HT3? El ondancetron. El ondancetron. ¿Se acuerdan? ¿Para qué utilizábamos? Para la MSI por quimioterapéutico. ¿No es cierto? Entonces, si yo bloqueo el 5HT3, estoy hablando de la familia del ondancetron. Para bloquear la MSI por quimioterapia. Muy bien. Y acá hay un datazo, ¿ah? Un datazo. ¿Qué pasa si bloqueo el 2A, bloqueo el 2C? Entonces, hay receptores de serotonina, correcto, 2A y 2C, que se bloquean con fármacos antipsicóticos, como la risperidona. No tienen nada que ver, ¿ah? La risperidona, correcto, la metisergida, la ciproeptadina, son fármacos que bloquean los receptores 2 de serotonina. Son bloqueadores, antagonistas, AT, AT. Igual acá, ondancetron, AT. ¿Ya? Y de estos me quiero quedar con la risperidona. Y acá les voy a dar un dato que es súper importante. ¿Qué hace que un antipsicótico se califique de típico o de atípico? ¿Saben qué? Su actividad sobre el receptor de serotonina tipo 2. Cuanto más el antipsicótico antagonice el receptor de serotonina tipo 2, es más atípico. Y cuanto menos lo antagonice, es menos típico. ¿Ya? Así que ese concepto que es crucial en psicofármacos, en antipsicóticos, lo tienen explicado acá. ¿Y por qué, Doc? Bueno, porque el receptor de serotonina tipo 2 presináptico puede ayudarnos a no tener los efectos adversos de los antipsicóticos típicos. Eso les voy a explicar en la clase de antipsicóticos. Pero quiero acá que recuerden muy, muy, tengan muy en cuenta a estos receptores. El 2A y el 2C. ¿Ya? Finalmente, para cirugía, los que actúan agonizando, acá, los que agonizan el 5HT4, como la cisaprida, los agonistas del 4HT4, como la cisaprida, sirven para problemas de motilidad. ¿Ya? Problemas de motilidad del gastrointestinal, utiliza cisaprida, que es un agonista del HT4. ¿Está bien? Entonces, esta diapo nos ha servido para conocer un poquito más los efectos serotoninérgicos, pero no sólo por los inhibidores de recaptación, sino por los agonistas periféricos. ¿Está bien? Entonces, esa es la importancia de esta diapositiva. ¿Ya? Esa es la importancia. Y finalmente, recuerden acá que existen receptores 1 y también 2, por favor, acá dice 1, pero también hay 2, presinápticos. Esto, por favor, quiero que recuerdes, presinápticos. Así que cuando yo antagonizo, como por ejemplo, la metisergida antagoniza el receptor T2, correcto, o la mirtazapina, lo que hacen estos fármacos es bloquear el receptor presináptico para favorecer la liberación de serotonina. Así que bloquear el receptor presináptico, o sea, un antagonista serotoninérgico, puede ser un antidepresivo. ¿Cómo, cómo, cómo? Si la serotonina es felicidad, ¿cómo un antagonista del receptor puede ser antidepresivo? Porque estoy antagonizando qué receptor? El presináptico. Acuérdate, por favor, eso para la siguiente lámina, ¿ya? Si yo bloqueo el presináptico, termino favoreciendo la liberación de serotonina. ¿No es, chicos? Muy bien. Entonces, espero que con esto haya quedado claro la utilidad de la serotonina. ¿Ya? Vamos a ver qué hora es. No voy a pasar. Ya, ya estamos terminando nuestra clase. Entonces, ahora vamos a conversar de los antidepresivos como tal. ¿Ya? Vamos a conversar de los antidepresivos como tal. Muy bien. Entonces, empezamos. Alrededor de los años 80, ¿correcto? Más o menos por los años 80, se descubrió de manera improvisada los IMAO. Los inhibidores de la monominoxidasa se descubrieron en fármacos antituberculosos. ¿Se acuerdan de la isoniazida? La isoniazida es un antituberculoso. La hiproniacida, que fue con intención antituberculosa, se vio que hacía que los pacientes tuberculosos sean más felices. Entonces, ¿qué? Sí. Los tuberculosos que tomaban hiproniacida tenían un humor diferente que los que tomaban otros fármacos. ¿Qué ha pasado? Y descubrieron el primer IMAO. Obviamente, esto fue evolucionando. ¿Ya? Así que ahí saben cómo aparecieron los IMAO. ¿Se acuerdan cuál era la monominoxidasa que metabolizaba la serotonina? La A. La A. Luego, vinieron apareciendo los antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos. El primero en aparecer fue la imipramina. La imipramina. Ya que ya no está en uso, por eso no se las he puesto. Pero, ¿cuál es la importancia que ustedes deben recordar los antidepresivos tricíclicos? Los antidepresivos tricíclicos bloquean la recaptación de serotonina y bloquean la recaptación de noradrenalina, pero de forma inespecífica. Los antidepresivos tricíclicos, como ves acá, bloquean la recaptación del NET, que es de la norepinefrina, y el CERT, que es de la serotonina. Está claro, pero el problema es que es inespecífico. O sea, no tienen una afinidad constante, es inespecífico. ¿Ya? Por lo tanto, por lo tanto, estos fármacos tienen elevada potencia antidepresiva. Porque a un paciente depresivo se le caen los tres neurotransmisores. Dopamina, serotonina y noradrenalina. Si yo te doy un fármaco que te inhiba la recaptación de norepinefrina y serotonina, te ayude bastante. Te ayude bastante. Así que estos son los más potentes inicialmente descubiertos. Muy bien. Con el tiempo se crearon dos ramas. Los que tenían mayor afinidad por la serotonina que la noradrenalina. Acá tienes la clomipramina. Y los que tenían mayor afinidad por la noradrenalina que la serotonina. Ahí tienes la nortriptilina. Así que te vienes acá abajo. La nortriptilina tiene mayor afinidad por la noradrenalina, por evitar la recaptación. Y la clomipramina tiene más actividad sobre la serotonina. ¿Está bien? Sin embargo, como están disbalanceados, el que más utilizamos es la amitriptilina. La amitriptilina es el más usado de todos. Que tiene una inhibición de recaptación balanceada. Balanceada. Muy bien. Hasta ahí, todos felices. Todos felices. ¿Cuál es el problema con la amitriptilina y los demás antidepresivos? Que en su efecto, en su efecto, pónganle acá con color morado, en su efecto, también bloquean los receptores muscarínicos. Ese es el problema. Y también bloquean los receptores histamínicos. Y los receptores alfa 1. Entonces, como bloquean el muscarínico, correcto, tienen efectos antimuscarínicos. Y eso es lo más relevante de la amitriptilina. Sus efectos antimuscarínicos. De los cuales, el más peligroso es la arritmia. La arritmia. Por eso la amitriptilina y otros antidepresivos tricíclicos están contraindicados en cardiópatas. ¿Por qué dan arritmia? Por bloqueo muscarínico. Muscarínico. ¿Ya? Eso es lo que deben recordar. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la salida? Bueno, la salida fue que a partir de los antidepresivos tricíclicos se inventaron los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y se inventaron los inhibidores selectivos de recaptación de noradrenalina. ¿Cuáles son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina más usados? Históricamente, la floxetina y la fluvoxamina. Acá los tienen. Floxetina y fluvoxamina. Estos fueron los más usados en la década de los 80 y 90. ¿Ya? La floxetina es excitador. La fluvoxamina es sedante. La floxetina es excitador. La fluvoxamina es sedante. Muy bien. Tenían varios efectos adversos, sobre todo cardiovasculares. Por eso se pasaron a formas menos tóxicas. Entonces, la menos tóxica en que pueda servir de sedante es la paroxetina. La paroxetina también es sedante, como la flovoxamina, pero tiene menos efectos periféricos. Si les preguntara. ¿Correcto? Y excitadores, no tenemos ya. La floxetina es el mejor ejemplo. Pero se creó una segunda tanda de inhibidores, que son el citalopran, es citalopran y la sertralina. Entonces, estos de acá son los que tienen menos efectos cardiovasculares, menos efectos periféricos. Como aquí se son más inocuos. Sin embargo, presentan efectos adversos propios de los antidepresivos. Entonces, la sertralina es seguro para pacientes cardiópatas, es seguro, pero tiene disfunción sexual, problemas del humor y otros trastornos muy frecuentes asociados al proceso neurológico. Así que, si les llegaran a preguntar, ¿cuál es el antidepresivo más seguro que pueden usar? Está bien que marquen sertralina. Porque floxetina, flovoxamina y paroxetina, no, no son tan seguros. Sertralina es más seguro. Sin embargo, la sertralina tiene múltiples efectos adversos propios de un antidepresivo a nivel central, como la disfunción sexual, disminución de la líbido, problemas cognitivos, problemas afectivos, leves pero importantes, que hacen que el paciente deje el fármaco. Y acá quiero que recuerden esto. Desde el inicio de la dosis hasta que aparezcan los efectos antidepresivos, puede pasar tranquilamente desde cuatro hasta ocho semanas. Es un rango. ¿Ya? La respuesta puede ocurrir en dos semanas, pero no es lo frecuente. Lo frecuente es que demora hasta un mes, mes y medio. ¿Ya? Tú esperas respuesta en dos semanas, pero si no mejoras, subes la dosis y subes la dosis. Y al final tú tienes un balance. En el balance, este es tu tiempo de respuesta. Lo malo es que los efectos adversos aparecen desde la semana dos. Desde la semana dos ya aparecen los efectos adversos. Entonces, si un paciente está tomando sertralina, puede que antes de notar los efectos positivos, note los efectos negativos y por ende, descontinúa el uso del fármaco. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué la sertralina tiene mayor tasa de abandono? Porque los efectos adversos aparecen antes de los efectos positivos. Entonces, Doc, ¿cuál es la solución para eso? Le doy un fármaco más potente. ¿Cuáles son los fármacos? Los efectos, así se llama, más serotoninérgicos, los que actúan con mayor afinidad en el CERT, son el citaloprán y el e-citaloprán. Los dos son inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, pero muy potentes, muy afines. Entonces, quiere decir que la tasa de mejora del citaloprán es más rápido que la tasa con la sertralina. Por lo tanto, un paciente que toma citaloprán o es citaloprán va a ver los efectos positivos antes de los efectos adversos y no va a descontinuar el fármaco. ¿Está claro? Eso es lo que quiero que tengan presente en los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Muy bien, entonces hasta acá todos felices, pero hay un problema. El antidepresivo bloqueaba serotonina y noradrenalina. Por el efecto cardiovascular y por los RAMS que tenía, me fui a los inhibidores selectivos. ¿Cuál fue el receptor que estoy dejando de actuar? Cuando yo consumo inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, miren en color verde, solo estoy actuando sobre el CERT, no estoy usando el NET. Entonces, el paciente, ¿cuál es el problema? Acá vamos a ponerlo. El paciente, cuando usa estos fármacos, no recupera la atención. Y por lo tanto, su energía, concentración y actividad mental está disminuida. ¿Ya? Entonces, cuando tú a un paciente depresivo le das CERTALINA o CITALOPRAN, lo sacas de la pena, se alegra, mejora su humor, pero su cognición, su energía y su atención no se recuperan a la misma velocidad. Entonces, no puede volver a su trabajo, no puede seguir siendo eficiente, porque está agotado. Se duerme, ¿no es cierto? No está atento. A un depresivo le preguntas, oye, ¿y tal cosa? ¿Cómo? Se olvida, no puede su cabeza trabajar. Entonces, como no le puedes dar antidepresivo tricíclico, se inventaron los inhibidores selectivos de recaptación, pero sólo de noradrenalina. ¿Cómo se llamaba ese? La atomoxetina. Atomoxetina. ¿Ya? La atomoxetina sólo bloquea receptores de noradrenalina. Y claramente se dieron cuenta que no es una solución para la depresión. La depresión tiene que recaptar serotonina, o sea, trabajar con la recaptación de serotonina. Así que, pregunta de examen, ¿la atomoxetina quedó para qué enfermedad? ¿Qué enfermedad quedó relegada al manejo con atomoxetina? Les dije, ¿ya? El trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Correcto. El TDHA es tratado con atomoxetina o metilfenidato. Cualquiera de los dos. Atomoxetina o metilfenidato. Muy bien. Entonces, como tú sólo te estarás dando cuenta, si combino estos dos efectos, ¿me voy a parecer o no me voy a parecer a un antidepresivo tricíclico? Sí. Por ende, ¿voy a ser más o menos potente? Más. Entonces, chicos, ¿cómo se llama la fusión de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y noradrenalina? ¿Se acuerdan cómo se llama? Benlafaxina y duloxetina. Pregunta de examen. La fusión, que fueron los últimos en inventarse, fueron estos de acá. Los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina. Estos son los más potentes que hay. Porque se parecen a los antidepresivos tricíclicos. Solo que con una diferencia. ¿Cuál es su diferencia? Son menos tóxicos. Son menos antimuscarínicos. Es más, no son antimuscarínicos. ¿Ya? Entonces, la benlafaxina y la duloxetina tienen menos efectos antimuscarínicos que los antidepresivos tricíclicos. Por lo tanto, son los más potentes y seguros que tenemos. ¿Ya está? Así que ya no quiero nunca más que se confundan cuando yo les digo, chicos, háganme el orden de la potencia de los antidepresivos. ¿Cuáles serían los menos potentes de los que hemos estudiado hasta ahorita? Sertralina, el menos potente. Luego, en todo el espectro va subiendo hasta esitaloprán y citaloprán. ¿No es cierto? Después, te teletransportas a los antidepresivos tricíclicos que son más potentes que están a la par de la duloxetina y benlafaxina. Así que si yo te hago una pregunta, ¿cuál es un antidepresivo más potente? Tú me tienes que responder o antidepresivo tricíclico o duloxetina y benlafaxina. Esa es tu respuesta. ¿Correcto? Si es que en las claves tienes sertralina y citaloprán, seguirías marcando duloxetina y benlafaxina. Siempre le ganan. Siempre le ganan. Está descrito. Hay estudios que han demostrado que la benlafaxina y duloxetina son mejores que los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Pero si tuvieras que elegir entre sertralina y citaloprán, claramente el citaloprán es más potente. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el rollo con la potencia? Es que, chicos, no es fácil sacar un depresivo. ¿Qué hago si no me responde a sertralina? Subo a citaloprán. ¿Qué hago si no me responde? Subo a duloxetina. ¿Correcto? Y en algunos casos, tienes que irte a antidepresivo tricíclico. ¿Como cuál? ¿Cuál enfermedad se recomienda usar clomipramina incluso desde el inicio? En el TOC. En el trastorno obsesivo compulsivo, la clomipramina es de elección inclusive desde el inicio. Si es que es un TOC con marcado compromiso social. ¿Ya? Muy bien. Entonces, espero que con eso haya quedado claro la diferencia entre estos grupos. Ahora, tú dime. ¿Cuál crees que es el efecto adverso que tienes que sopesar si le vas a dar duloxetina o benlafaxina? Doc, como bloqueo noradrenalina, ¿tengo que tener cuidado de qué? De la hipertensión. O sea, esto tiene efectos cardiovasculares. Así que la duloxetina y la benlafaxina tienen rams cardiovasculares. Hago un hincapié porque estos fármacos han sido preguntados recientemente en el residenteado. En el 2017 vino duloxetina. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, con eso hemos terminado nuestro repasito. Ahora, ¿qué hago con un paciente que no me mejora con fármacos antidepresivos de los que hemos estudiado y quiero darle un tratamiento aditivo? ¿Cuál es el aditivo? Los IMAO. Los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿se acuerdan que la principal forma de metabolizar la serotonina por la IMAO A? Entonces, vamos a dar inhibidores de la monoaminoxidasa. Lo malo es que la isocarboxida y la fenelsida son un poco tóxicos porque no son fácilmente reversibles. Así que lo que se prefiere es la celegilina. Aunque la celegilina es un inhibidor de la MAO-B que también metaboliza a la serotonina, pero no es la principal. Así que la celegilina es de elección porque es reversible, pero es menos potente que las otras. ¿Ya? Como dato, igual esto vamos a ver más a detalle cuando hagamos parques. ¿Ya chicos? MAO. Muy bien. Finalmente, acá hay un dato que quiero que lo tengan claro. Doctor, la mirtazapina y la trazodona, vamos a poner acá trazodona, la mirtazapina y la trazodona no son inhibidores selectivos de recaptación. Son sinérgicos de serotonina y noradrenalina. sinérgicos, o sea, favorecen la liberación y esto quiero que ustedes me lo puedan explicar. ¿Cómo puede un fármaco correcto que es un antagonista, la mirtazapina es un antagonista de los receptores serotoninérgicos? ¿Cómo puede un antagonista de receptor serotoninérgico ser un antidepresivo? ¿Cómo les expliqué? Por su receptor presináptico. Acá está la explicación, muchachos. Acá y acá. Ahí está. Miren. La serotonina, miren acá la manito, no sé si lo pueden ver, la serotonina acá arriba actúa sobre el receptor de hidroxitriptamida o de serotonina 2 presináptico. Este de acá, lo voy a subrayar para que quede claro. Este de acá, este. ¿Ya? Y presináptico inhibe la liberación de norepinefrina. La serotonina te inhibe la liberación de norepinefrina. Y por acá abajo, miren, la norepinefrina a través del receptor alfa 2 presináptico, ¿se acuerdan? Lo que bloquea el alfa metildopa. ¿Se acuerdan? Este de acá, ¿correcto? Bloquea la liberación de serotonina. Y por acá, la serotonina misma se bloquea a sí mismo también en sus propias neuronas. En cristiano doc, la norepinefrina regula la serotonina y la serotonina regula a la epinefrina. ¿Está bien? Entonces, cuando yo te doy mirta zapina, la mirta zapina, la trazodona, bloquean el receptor presináptico de serotonina y también se ha visto que bloquean el receptor alfa 2. Bloquean los dos. ¿Ya? Cosa que liberan la liberación valga la redundancia de norepinefrina y serotonina. Liberan que la vesícula exocite serotonina y norepinefrina. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, acá llega una comprensión que para muchos de ustedes que están siguiendo o que están atentos al curso, quizá alguna vez les dio duda. ¿Por qué un paciente feliz tolera bastante la ansiedad? ¿Por qué un paciente estresado se ve en el humor bajo, o sea, infeliz? Ejemplo, tú te estresas demasiado, te doy mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo y el resultado es que aparte estresado te pones triste y te deprimes. ¿Sí o no? Y viceversa, tengo una persona feliz, 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 correcto, y que no lo te has estresado. Tranquilo, o sea, le das trabajo, lo estresas, le pones más carga de actividad mental, pero como está feliz con su vida, sonríe. Ay, el residente me gritó otra vez, no importa, tengo que hacer otra guardia, qué importa, total aprendo más. ¿Qué, pero te han castigado? Sí, pues no, se enojó conmigo, ¿qué puedo hacer? Y tú dirás, ¿qué te fumas? O sea, ¿cómo puedes tolerar niveles de estrés tan altos sin alterar tu humor? Acá hay una explicación fisiológica. Cuando eres feliz, serotonina, miren acá, serotonina, inhibes la liberación de norepinefrina. O sea, el estar feliz te desestresa, mentalmente hablando, porque bajas la norepinefrina. Y a la inversa, si se te pasa la mano y vives estresado, porque no es fácil vivir estresados, y te empiezas a cargar y no comes y no duermes y te estresas y te cargas con noreadrenalina, miren acá abajo, la noreadrenalina bloquea tu felicidad, bloquea tu serotonina. ¿Ven? Entonces, fisiológicamente ambos receptores están en equilibrio y es porque el cuerpo es inteligente y dice, cuando estoy estresado, no la adrenalina, brother, no puedo estar feliz. O sea, el cuerpo entiende así, estoy estresado, estoy por morir, tengo que preservarme y preservar la especie, entonces no puedo estar feliz si estoy estresado. Así opera el cerebro. Y viceversa, cuando estás feliz, no tienes por qué estar estresado, porque no estás compitiendo por sobrevivir. Entonces, cuando la serotonina manda, la noreadrenalina cae. Cuando la noreadrenalina manda, la serotonina cae. Ese es un equilibrio de regulación presináptico. ¿Y quién altera eso? La mirta sapina y la trasodona. ¿Ya está? Así que en esta explicación, viste fisio, viste fármaco y viste clínica de psiquiatría. Ahora, ya no es una paradoja porque la irritabilidad es una forma de manifestación de la pena. ¿Sí o no? Porque la irritabilidad, la irritabilidad es exceso de qué? De noradrenalina. ¿Con caída de qué? De serotonina. Y una persona irritable está con mucha energía, pero está triste. Está triste. ¿Ya está? Muy bien, chicos. Entonces, ahí ya está explicado. Ya hablamos de esto. Bueno, ahí están las dosis. Se las dejo siempre porque se receta antidepresivo en primer nivel. Ya les dije, terminando esta pandemia o este encierro o esta situación que ha tocado vivir al mundo, toca cosechar la epidemia o la pandemia de trastornos mentales. ¿No? Así que ya vayan preparándose para cosechar. Si es que ahorita no, ya lo han hecho. psicoterapias a sus amigos, familiares, manejar antidepresivos. O sea, va a haber una epidemia de pena, ansiedad, trastornos de dotación, etcétera. Así que hay que estar prevenidos. ¿Ya? Noradrenalina y dopamina. Como ven, tiene poco que ver en la depresión porque no se mete con la serotonina. Así que el bupropión es un fármaco adyuvante. El bupropión se le añade a un tratamiento con sertralina, por ejemplo. ¿Ya? Es un adyuvante. Porque su principal función del bupropión, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Evitar ¿qué? El crabbing. El crabbing. El crabbing es un efecto adverso de abstinencia mental por una droga estimulante. ¿Ya? Todas las drogas estimulantes, cocaína, anfetamina, cafeína, estimulantes, cuando te las quitan, cuando te quitan la droga estimulante, te da crabbing. Te da una sensación mental de deseo frenético por la droga. Eso se llama crabbing. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué me da crabbing? Porque me han quitado mi liberación de dopamina. Entonces, ¿qué droga se da a un paciente adicto al tabaco, por ejemplo, adicto a la cocaína, para que pueda bajar su crabbing o abstinencia mental? Se le da bupropio. ¿Ya? Sobre todo para los adictos a la nicotina, al tabaco. Bupropio. ¿Ya está? Muy bien, chicos. Entonces, con eso, hemos explicado nuestros fármacos antidepresivos. Termino la exposición, porque ya con esto terminamos la clase, lo hemos hecho bastante pesadito, con el tiempo y los efectos de un antidepresivo. Recuerda, cuando una persona entra en depresión, ¿correcto? Cuando una persona entra en depresión, los signos empiezan lentamente y van aumentando. ¿Correcto? Estos signos de la depresión, si ya saben, están presentes por más de dos semanas, tienes que hacer diagnóstico de depresión. Ahora, estos signos van a seguir en ausencia de tratamiento y más o menos para el sexto mes ya deberían remitir. Esto que les dibujé, dos semanas hasta que aparezcan los síntomas de la depresión y seis meses hasta recuperar el humor normal es un episodio depresivo clásico, sin intervención farmacológica. ¿Está bien? Algunos recuperan antes, otros después. Pues todo depende de la inteligencia emocional que tengamos. Sin embargo, un grupo de personas que están acá, exactamente un 12%, terminan en suicidio o intento de suicidio, lo cual es grave, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que identificar los que tienen riesgo de suicidio. Son aquellos que cumplen los cinco o más criterios, ¿no? Si cumplen cinco o más criterios de depresión, tienen riesgo de que puedan intentar un suicidio más aún si es que tienen ideas delirantes. Así que esto obliga a que dé un antidepresivo. Así que si cumplen los criterios de depresión mayor, entonces yo para prevenir el suicidio le voy a dar antidepresivos. Muy bien. Resulta que el antidepresivo dijimos que cuánto demoraba en hacer efecto de cuatro a ocho semanas. ¿No es cierto? Es un rango, es un rango, ¿ya? ¿Puede en dos semanas ser efecto? Sí, pero la mayoría se demora un mes a dos meses, es un rango. Muy bien. Pero una vez que consigues el efecto, correcto, consigues el efecto, tú debes mantener al paciente, como ven acá, los seis meses que normalmente duraría un episodio depresivo. O sea, el tratamiento, una vez que alcanzó la dosis adecuada, debe ser mantenido a pesar de que ya no hay clínica para evitar que las recaídas, ¿ya? Entonces, una persona que recibe antidepresivo, supuestamente, el humor mejora, ahí lo tienen, por la droga, pero, pero, voy a hacer con color azul, un 30% van a ser recaídas o van a volver a ser clínica depresiva. Un 30%. ¿Está bien? Para este 30% que hace recaídas es que hay que mantener la terapia por lo menos seis meses. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo interrumpo el tratamiento en seis meses? Entonces, el paciente puede ir bien, supongamos que esto ya cayó, voy a seguir con verde, puede ir bien o puede hacer una recurrencia. Entonces, si interrumpiendo el tratamiento el paciente vuelve a hacer una depresión, entonces, este paciente en su segundo episodio puede que requiera dos fármacos. ¿Ya? Dos fármacos. Porque cuando recurre la depresión puede que esta depresión sea metabógena, biológica y por ende necesite más fármacos. ¿Ya? Ojo, esto estoy hablando una vez que has hecho el diagnóstico que ya les expliqué en psiquiatría que es con el segundo episodio. Pero lo que quiero que quede claro es que el paciente puede recurrir. ¿Ya? Puede recurrir a la depresión. Entonces, para evitar que este segundo episodio sea tan grave y que sea mucho más manejable, miren acá, para hacer que el paciente tenga un segundo episodio mucho más leve, ¿no es cierto? Para que esté así. ¿Cuál es la forma de conseguir eso? Psicoterapia. La psicoterapia permite que los demás episodios puedan ser más leves. ¿Por qué? Porque el paciente ya tiene una estructura cognitiva más fuerte que le permite hacer frente a su episodio. Entonces, las psicoterapias, no se olviden, solo hacen efecto pasados los seis meses al año. Así que, otra razón por la que tú debes dar mantenimiento del tratamiento por lo menos seis meses, a pesar que no hay síntomas, es porque la psicoterapia que se supone que tú iniciaste acá, la psicoterapia se inicia junto con los fármacos, demora seis meses en hacer efecto. ¿Ya? Entonces, para evitar que haya una recaída y para que el siguiente episodio no sea tan grave, se añade psicoterapia. Por eso, cuando les pregunten antidepresivos, tienen que tener claro estas cifras. Demora dos semanas en hacer efecto, ¿correcto? Aunque puede requerir aumento de dosis, de tal forma que cuatro a ocho semanas es el promedio para conseguir efecto. Segundo dato, en seis meses se consigue una cura de forma espontánea, ¿ya? Sin intervención por medicamento y en seis meses a un año se consigue efecto de la psicoterapia. Así que las cifras o los valores que ustedes deben saber y es muy importante en farmacología es los momentos que hay que manejar en tratamiento. Ahora, si me preguntan ¿por qué dos semanas es que demora remodelar la transmisión serotoninérgica? No es de golpe, ¿ya? No es como la dopamina. La serotonina es mucho más larga. Así que demora. Si me preguntan ¿por qué son seis meses lo que demora en curar? Porque es el tiempo que le toma al cerebro reordenar las redes nerviosas. Las redes nerviosas demoran como mínimo seis meses en reordenar. Por eso es que la psicoterapia mínimo seis meses a un año. ¿Ya? Eso es la duración. Finalmente, termino mi exposición. Las redes nerviosas, si tú me preguntas ¿cómo es que se reordenan? ¿Correcto? Bueno, se reordenan porque se activan genes. Genes. Cuando uno hace psicoterapia o cuando el cerebro solito se recupera una depresión, se han activado genes que modifican las redes. Y se ha visto que el dar un fármaco por seis meses, o sea, el mantenimiento por seis meses con fármacos ayuda al remodelado nervioso activando genes. Así que con eso termino la exposición. La serotonina y todos los fármacos, sobre todo los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, tienen dos efectos, chicos. Dos. Un efecto a corto plazo que es mediado por la serotonina disponible y un efecto a largo plazo que es cuando se administra por varios meses donde interfiere en los genes para cambiar las redes neuronales. ¿Está bien? Así que no es solo la serotonina, es los genes que se alteran por el consumo del fármaco. ¿Ya? Por eso cuando tú le quitas el antidepresivo y no le has dado psicoterapia puedes tener disforia de rebote. ¿Ya? ¿Ya? Disforia de rebote. Disforia de rebote porque tú le has quitado un fármaco sin que la red neuronal haya terminado de estructurarse. El cerebro y su plasticidad es muy complejo así que eso deben saber. Si una persona consume antidepresivos para quitártelos tienes que hacerlo de forma lenta, espacial. Cuando van a quitarle el antidepresivo a una persona tienen que hacerlo interdiario, luego cada dos días y así por lo menos entre una a dos o hasta tres semanas para evitar la disforia o lo que llaman el síndrome de abstinencia. ¿Ya? Muy bien. Algún efecto tóxico que te podría dar sido cuando te pasas de la dosis la intoxicación de los inhibidores selectivos de recaptación es el síndrome serotoninérgico. ¿Ya? Si se te pasó la dosis le puedes dar un síndrome serotoninérgico. ¿Se acuerdan la triada del síndrome serotoninérgico? Flashing facial Flashing facial Diarrea y Broncoespasmo. ¿Ya? El síndrome serotoninérgico es Flashing facial Diarrea y Broncoespasmo. Que eso es raro pero se le ocurre. Muy bien chicos. Entonces espero que les haya servido.